Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por mi Por favor, proceseme Pero acá, hay un lugar para procesar acá? Si, si, fíjese ahí atrás de su culo ¿A dónde? Pero que no se escape, que no se escape Pero si no puede irse a ningún lado ¿Cómo que no puedo irme? Mira lo que hago, idiota Me escaparé, perra, jamás No podré escapar de mí Jamás podrás atraparme, estúpida zorra Malcriada, malparida, perra, puta Mira, mira, lo baiteo, lo baiteo Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto, vení Vení ¿Qué? Vení ¿Qué querés, bro? Vamos, vamos Vamos Che, brother, me pica un poco la mano ¿Usted? ¿Tiene derecho a agarrar silencio? ¿Tiene derecho a agarrar silencio? Que tengo doblada la muñeca Me duele una banda Y la pusiste re fuerte Desinflame un poco la ceposa, brother Por favor, te lo estoy pidiendo Estoy que muero del dolor No, no, no Tranquilo, tranquilo Ahora te la desajusto Por favor Espera, espera, no te muevas Espera, vení Che, no me rolearon de que me quitaron el arma, ¿eh? Ah, no, yo dije que no tenía el arma Qué boludo Qué boludo, amigo Quería que me desepose Y agarrar los tipos de rehén Pero no Vení, vamos a la comisaría Que está de este lado Vamos A ver, vení ¿Sabés que no hay ninguna comisaría acá, no? La puta madre que me parió Qué pelotudo que soy Me desesposa, por favor Que me quiero rascar los huevos Te lo rasco yo No me la conté Que sos de ese tipo de oficiales, brother No, no Vení, vení, dale Te lo rascan en comisaría, pará No, no lo puedo hacer Porque roleé que no tengo la pistola Vamos Vamos a apurar el trámite Dale, brother Vamos a hacer la larguirucha Un loque De acá está la comisaría Pelotudo Te tengo que enseñar yo Donde es tu lugar de trabajo Uh, no me la conté No veo nada No veo nada que adentro Yo tampoco Pero bueno Procesame acá o no No podés A ver, pará Qué pregunto Esperá Quédate acá Pero apurate, brother O sacame las esposas Y yo me proceso solo Quédate ahí No, me cerraste, hijo de puta No, no, no Me quiero meter acá Che, vas a cerrar el orto ¿Qué onda? No puedo decir que tengo otra pistola en la mochila Callate la boca Por favor, loco Me duele la mano Una locura, loco Una locura Me duele la mano Que pura locura No, lee los derechos, Isa Los derechos, Isa Lééselos Léele los izquierdos Derechos Está cerrado Léele los derechos Listo, vamos para adentro Pero por favor, loco Lo único que pido es ir al baño No me puede ¿Cómo me bajo el pantalón Para echarme un meo? No me leyó los derechos Por favor, oficial Con todo respeto Le pediría amablemente Que me deje agarrarme la chota Para mear Porque no creo que usted Quiera hacerlo por mí No, por acá ¿Cómo que no es? Sí que es por ahí Pero escúchame Sería todo más sencillo Sería todo más sencillo Si me dejás hacer Echarme un meo, brother Tengo derecho a un meo Puede ser que no tenga derecho A un abogado Pero tengo a un meo Necesito mear Señorita Necesito mear Y a menos que usted No me quiera ayudar No hay celda, Isa No hay celda ¿Dónde cree que le voy a ir a la chota? No me leyó los derechos No me leyó los derechos Por favor, loco Dejame ir al baño ¡Dejame ir al baño! ¡Al baño! No puede Estoy adentro de una comisarita Quiero mi habeas corpus ¡No se lo sabe! ¡Lárgame! No me lo leyó Soy libre No soy libre, a mí no me leyó los izquierdos Soy libre Soy libre No se lo sabe ¡Lárgame! Dale, dejame ir al baño Que me estoy haciendo ¡Peace! ¡Y caca! No me leyó los derechos Merezco mi libertad Quiero mi habeas corpus Vamos Ya ¿Qué pasa esta mierda? No te hagas el pelotudo ¡HUEVONA HIJA DE PUTTA! ¡Déjame ir al baño, che! ¡Déjame ir al baño, huevona! ¡Dale, no te abone! ¡No te abone! Si quieres se los enseño Pero que me la de Porque siempre ¡No te abone! ¡Y dejame ir! ¡Oh no! Los derechos son Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga Escuchame Escuchame ¿Querés que te diga algo? Algo Tiene derecho a una llamada telefónica ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en la fotito acá? ¡Sheriff! Bien ¿Qué dice en mi placa? Policía, listo ¡Lárgame! Porque no me lo hicieron Dice LSPD Esto es de BSSD No tenemos jurisdicción acá Así que esto no es la comisaría Muchachos Sí, porque pueden pedir permiso No mientas No le pedimos Así que No es la comisaría Nos vamos para Nos vamos para Mission Row Y los pasos ¡Ya! Escuchame una cosa No me leyeron los derechos Quiero que me saquen las esposas ¡Vamos! 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 Tengo la venas Que me explota No hay que morir ¡Sacame las esposas y déjame irme No me leyeron los derechos! Me voy Me enoje Bueno, dale Ten vamos llevando Dale, vení ¡Vamos! ¡Pero déjame aiii! ¡VaPAQUE TE PARIO ALABU! ¡El pastito, ven! ¡No, no! ¡Medate encima! ¡Medate encima! ¡Vamos! ¡No! ¡Ne замete encima! ¡Vamos! ¡Tengo entre Elite Trabaja bien! ¡Trabaja bien! ¡Nah! ¡Yo기�azo! 버. ¡Listo! Trabajá bien, loco Trabajá bien, dale Acercate al otro policía, por favor Acercate al otro policía Por favor Loco, dale, hacen cualquier cosa, amigo Dale, media pila No me leen los derechos y para salvarse me llevan a otro lado Dale Me dijiste que no te sabés los derechos Y por eso se cambian de comisaría No vamos a dudarse, loco, dale Por favor, lo único que pido Es echarme un meo, brother Un meo nomás, un meo no se lo niega a nadie, brother Ni a tu peor enemigo Isa, Isa, escuchame, damos lo siguiente ¿Isa qué? La bandera, Isa, bro Sacale, sacale, sacale todo lo que es Si vas a irritar, sacale todo lo que es ilegal Le sacas todo lo ilegal Le colocas las multas Y lo liberas Eso es el habeas corpus, si es así Se te saca todo lo ilegal Se te multa, se te saca la cosa ilegal Y se te libera, vamos, haz eso y nosotros vamos con este pibes Estás equivocado Acabo de leer, hermano Che, pará Y yo, ¿puedo ir al baño o no puedo ir al baño? Porque no entendí esa parte, oficial Vos te mirás encima ¡La concha de tu vieja! Por favor, oficial Lo único favor que le estoy pidiendo Echarme un meo No, no No, no me lleves No, no me lleves, no me lleves que los compas están acá ¡Carpinchi! Te mirá, necesitaba otra patrulla Pero robaron mi patrulla ¡Dale, carponcho! ¡La puta que te parió! ¡Tu vieja trollan en un poncho! ¡Dejame bajar! ¡No! ¡Mirá, me dejó re acá! ¡No, amigo! ¡Me dejó re acá! ¡La puta que te parió, esponja! ¡Amigo, me dejó re acá! ¿Cómo me va a dejar re acá, loco? ¡No puedo estar sin hablar, brother! ¡Vos sabés que...! ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡Ah! Creo que necesito asistencia médica de nuevo ¡Ah! ¡Me duele la cabeza! ¡Me corté el codo! ¡Ah, necesito asistencia médica! ¡Ah! 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 ¡Mi codo! ¡Ah! 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 ¡Mi codo! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Está bien! Me duele el codo, me chocó! ¡El... ¡Y... ¡Muy bien! Asistencia médico! Necesito ya asistencia antes que se me salga el brazo Necesito un implante de brazo No, tanto no necesito Pero necesito Por favor, desespóseme un poco Ay, la puta que me parió Para que necesite asistencia médica Que me duele el codo Soy libre, chao, querido Eh, en el área Scorpus Dice que si mi derecho Que suélteme, ya Ya, suélteme Eh, igual me parece que a él tampoco se lo leyeron Deberían soltarlo Es que no, a nadie Yo se lo leí, te lo leí Si, pero cuando habíamos salido de la comisaría Si la comisaría está acá al lado Carpichi, soltalo porque digo la verdad, vos elegí En el codo nomás, brother Por favor, pero Pero me van a tener que aflojar Que es la su esposa Vamos a apurar el trámite ¿Qué querés hacer? Y yo tengo que estar libre, brother Si no me cantaste a lo derecho Ah, lo estás tratando Si Lo agarré el brazo Bueno Estaba Y no se Gracias Este es alguien que si trabaja bien El médico El médico si trabaja bien No como otras personas que no te leen lo derecho O sea, me leí todo lo derecho Cuando ya estábamos en la comisaría Perro, eso no se vale Es más, cuando habíamos salido de la comisaría Pero si te lo leí antes, maestro Nooo, si la comisaría está al lado del coso médico Hijo de puta Quise decir Fijo Fijo con frutas Quise decir Ya, ¿y te vas o no? Pero no tiene sentido Pero no tiene sentido Que lo suelten a él Y a mí no Si no me leyeron lo derecho Tampoco Escuchame una cosa Te comento cómo fue la situación Ustedes aprovechan Escuchame Yo salgo del hospital y te leo los derechos a vos Después de eso Sale y te meto en la comisaría Sale Isa No, 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 no Me lo leíste cuando estábamos saliendo de la comisaría Pero escuchame, te lo leí, máster Pero en la comisaría Pero está bien, ¿no? Pero te lo leí antes de entrar Nooo, antes de entrar no En la comisaría A ver, si ustedes no dejan hacer No dejan hablar Claro, no van a escuchar Vayas a la casa de su abuela A tomar un té, brother ¿Y sabes dónde queda la casa de su abuela? ¡Es la reconchión de tu madre! Tera Jamás Analizaría a su madre De ese tipo De método Hasta yo te dije Dónde estaba la comisaría Oficial Ni vos sabías Dónde estaba la comisaría Puede ser porque Veía la comisaría De otra dimensión, digamos Y yo también Pero Hasta eso sabía O sea Siempre estuvo ahí No porque sea de otra dimensión Mata en otra parte Jefe Si, si Puedo estar en ambas dimensiones Uy, decime Si, que el pinche está mirando el estrófico Yo no me voy a meter De ninguna frecuencia Está lastimado Está lastimado Está lastimado Espérate, espérate, espérate Él me salvó la vida Le debo la vida Al médico ¿Dónde? Le debo la vida Déjeme ayudarlo Déjeme ayudarlo Prepará, maestro Dejá de hablar Pero 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 Dejá Pero ¿Cómo van a llamar la ambulancia? Yo no Pero ¿Cómo van a llamar la ambulancia Si tienen acá un experto en RCP? Déjenme Déjenme que le practico RCP Y todos felices No pueden dejar a mi compañera Dentro de la ambulancia Y al sujeto Que me salvó la vida En dos ocasiones Tirado ahí ¿Ustedes son locos? Eh jefe Jefe Papá Noel Vení Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vení Papá Noel Papá Noel La puta que te parió Papá Noel Isabela Brown Ya llamé a la Ya llamé la concha De mi madre Pero Bájame Dejame Hacer el RCP Ya llamé Ya llamé Subíte al otro Yo sé hacer RCP Oficial De pelo rosa Déjenme Que voy Y le hago RCP Así de fácil No, no Quédese conmigo Yo no quiero Que me deje solo Usted piensa que me va a escapar No soy un tarado ¿Cómo quédate conmigo? Dejame Hacer el RCP Señorita De pelo rosa Les juro que yo sé Mirame Mirame la cara ¿Qué? Brother La hacés re larga Brother ¿Vos sabés A quién estás Afrontando? Pero dejame Hacer el RCP Brother Y listo Todo feliz Concha De la madre Che Vamos a PILBOX Vamos Sí, sí Más parada Vamos a tener que hacer Pero ¿No está mi compañero Ahí en la ambulancia? No, no Su compañero se fue bien Pero dejame Hacer el RCP Loco Frenen acá Y lo hacemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanta gracia Y por qué? Me salvó la vida En dos ocasiones Brother En dos ocasiones Él es mi amigo Brother Dejame hacer el RCP Y no te denuncio Ah, sí Bueno Cuando se despierte Le voy a decir Que te pongas La lista negra Por hijo de mil Putas Brother Y la señorita De pelo rosa Me agrada Ella seguramente Me dejaría Hacerle RCP Al caballero Quizás En otra situación Dale Pelorosa Pelorosa Dejame hacer el RCP Pelorosa Yo soy pelorosa No, pero vos ¿Qué sos Brother? Estoy hablando De pelorosa Maclein Pero me puede decir Oficial Brown Por favor Oficial Brown Almirante Brown Le voy a decir Oficial Lesión negrito Que no te conozco Si te conociera Tendría otro tato Pero no te conozco ¿No sabés quién soy yo? Tu padre Brother Tu padre Y sí Pero cuando me saqué La máscara Ya fueron Pasar cuatro horas Hijo de re mil Señoras honorables Tienes lo que hacer Usted por favor ¿Qué cree que haces? Son unos pésimos oficiales La puta Que los paridos Me hubiesen mandado Alguien que sepa ¿Usted de verdad cree Que son pésimos oficiales? Usted no señorita Hablo con el caballero De la noche Que está ahí enfrente Tremendo chupa 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 Papapapapapa Brother Eso es lo que es usted O como diría Una vieja compañera Un Perrequina Wonao Culeadísimo Padre Yapa la vallara ¿Cómo? ¿Cómo diría? Que me deje hacer RCP Ah recargo Eso ya está René ¿Qué De mierda Que son Loco Concha de sumada Son rotivas Loco Uno a uno Quiero agradecerle A uno Que le salva la vida Y ustedes Y ustedes No lo dejan Loco ¿Lo sacaste? Sí, sí ¿Lo sacaste? Sí, sí ¿Lo sacaste? Por favor Avance Ay, Dios mío Dios mío Eh, Isa ¿Puedes ir a guardar La patrulla? Si me haces el favor Vamos, vamos ¿Cómo? ¿Quieres que guardar? Ahora entramos a la segunda Comisaría Y tampoco me leyendo Lo derecho Pero está bien Está bien Total Ustedes son jefes De la SWAT Hay que saber Confiar en ustedes Loco Hay que dejar Nuestra seguridad En su mano Nosotros los simples Civiles Uno sale a pescar Uno sale a pescar Y le cae 25 lachas A un helicóptero A cada tiro De verdad Escuchame Te hago razonar Escuchame una cosa ¡Cerrado Alberto! Sí Dígame Eh No Necesito que se te vea la máscara Por favor Bien, pero que no me vea él ¿Y sus lentes? Solo usted Ya Promete Solo yo Es hermosa Bebé Eso es lo que quiero decirle Muchas gracias Eche en el pezón izquierdo Y en el derecho Y empezaría a lenguetear Lentamente Hasta vomitar Con todo respeto ¿No? Obviamente Jamás le faltaría El respeto a un oficial Me voy a echar un cago Espero que me sepan entender Ya que no me dejan En el baño Estoy esperando Que se saque la máscara Por favor No me interesa Verlo haciendo Sus necesidades Pero necesito Que se saque la máscara Pero dale Pero vos Esposame Si quieres que me saque La máscara O te pensás Que tengo telequinesis Señorita intelectual Ay Dios mío Ahí está Saquese la máscara Por favor Y los lentes Perfecto Ahí está Muy bien ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Cómo anda la fría? Anda con su Con su idea O no Con su tarjeta Sí, sí Por favor ¿Me la puede pasar? Ah, no, no Se me cayó Se me cayó Pasa que acá Hay poca iluminación Si yo fuera afuera ¿Sabes? Como le doy ahí Le busco mi mochila Que tengo el ID De una Ya, primero que todo Necesito que se ponga ahí Contra la pared Por favor Perfecto Perfecto Voy a proceder a cacciarla Cacheme todo Señorita Cacheme Ojo Señorita Justo ahí No toques Por favor Que Me va a hacer Volverlo Quiche Se me plazca la gana ¿Cómo? Apa la papa Siempre quise Tener relaciones Con una policía Lo siento No, no me la diga No me la diga Que no ¿Cómo agarras Algo invisible, brother? Yo también Quiero que me caché Señorita Brown ¿Cómo? ¿Vos sos la señorita Brown? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién es usted? El señorito la hace La ferrere La ferrere Brown corre Aguante la hace ¿Por qué hay procesándome dos policías? Esa es mi gran duda Bueno ¿Querés que ir a pasarse sola? Sí, sí Por favor Ok Sáquelo a ese Que tremendo puto Con todo respeto Ya puede Puede bajar sus manos Está bien Lo haré Lo haré Por favor Relájese No porque sea policía Lo voy a tratar mal Obviamente Acá somos dos personas Con honor Me dijo que no tenía ID, ¿cierto? No, no tengo Changos Espérame Changos, rayos, maldición ¿Crees que te enseñe? No, no Dedito Sí, lo sé Y porque esto se hacen los boludos ¿Viste? Delincuentes ¿Cómo que quiere que le meta el dedito al oficial? ¿Usted no tiene respeto por la mujer? Parece Carpincho Necesito por favor Que ponga su dedito aquí en la tabla Por favor Su dedo índice Por favor Donde le indica Acá estamos solo Usted y yo Mire, si quiere otras cosas Pero Pueden ser después de esto Pero por favor Me voy a coger una poli Me voy a coger una poli No va a ser No va a ser Por favor Última vez que se lo pido La conchala no, la eh Usted es ruda, señorita Va a poner acá El dedo Por favor Se va a tener que obligar A la tablet Ah, pero hubiese empezado por ahí, señorita Allá para la payala Dios mío Como No me lo había avisado antes Yo puse el dedo en todo lado Menos la tablet Es real que este es su nombre Sí, sí No puedo creerlo ¿Qué nombre dice, señorita? No lo diga, no lo diga Porque estamos charlando Entre usted y yo, señorita Porque de nuevo tiene la máscara No, no, pero se me puso sola Usted sabe, la telequinesia no la puedo controlar Está bien que alcancé la iluminación máxima en el monte Shaolin Pero tampoco, tampoco, señorita Bueno, esa cartera, por favor Está bien, también me la saco Ah, ahora lo veo bien Muy bien Es morenita Más negro que el más, señorita Me gustan muero ocho Ah, sí A mí me gustan pelirrosas Ah, no me diga Estamos en la perfecta combinación Pero eso no se libra de su ¿No sería qué? De su sanción No se va a librar de su sanción, lamentablemente ¿Eh? No soy corrupto Bueno ¿No se va qué? No la escuché, señorita Librar de su sanción Ah, de mi... ¿Cómo que no, señorita? Usted castigue todo lo que quiera Pero yo después la puedo castigar a usted, ¿o no? Tengo tremenda macana negra lista para usar O como usted le diga, cachiporra Yo sé que las pacas reculea como usted Tienen sentimientos Y señorita ¿Se quedó muda de amor? No, no estaba viendo unas cosas Estoy viendo sus... Los cargos a los que... Le tengo que poner Poquitos o no Si no hice nada yo Yo estaba pescando ahí con el tío Con el primo Cuando de repente ¡Wiu! 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 ¿Quién es? Digo yo Miro pa' ambos costados Miro pa' arriba ¿Quién era? El helicóptero era Digo ¿Qué hacés? ¿Vos? ¡Curado! ¡Bajá! ¡Vamos a hacer una pesca! ¿Ahí que me dijo? ¡Ratatatatatatatatatatatatatatata me dijo! ¿Hizo hablar a la pocha y no 2 de lo entender? Después No me acuerdo más Pero por lo que creo que apareció en el hospital ¿Eh? Y yo Que le invité a pescar amablemente Bueno Voy a proceder a ponerle las multas primero Por favor Que no sea mucho Super Super Le dije que no me cae mal usted Pero bueno, el destino Nos puso en esta situación Me gustaría conocerla en otra situación La puedo hacer feliz, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Cuénteme Ni idea, jamás estuve con una mujer Pero le juro que la puedo hacer feliz de mil maneras ¿Sabe cuáles son las mil maneras? La voy contando ya mismo Por posición de Si yo no tenía arma Pregúntele ahí acá Al carpincho que me revisó y yo no tenía No tenía nada, no tenía nada ¿Está seguro? Segurísimo, señorita Rayo, maldición, le juro que no le miento Jamás le mentiría a un mamboncito Rosado como usted Bueno, si mi compañero dice eso ¿Qué hablo, señorita? ¿Usted no cree en sus compañeros? ¿Usted es una Sin creer en sus compañeros? No sé cómo se le dice a la que no confía en sus compañeros Es una traidora No le puse eso por malestacionado ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es lo que malestacioné la lancha, loco? ¿Uno no puede salir a pescar? Brown, ¿qué está así? Me pincharon las ruedas de la lancha y todo ¿A quién me paga la arreglora? No podía seguir No podía proseguir con mi pesca Tremendo Tapetón me había pescado En la zanja de mi barrio Le puse un pedazo de carne picada A un palo Lo até con una tanza Y me puse a cazar rana Dos tapetones casi La multa ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Ya está, proceseme y ya está listo No, no me pongan multa Que es muy bien al pedo Si yo estaba pescando Ya, esperece Y... No, mira Yo no digo nada De todas las cosas que usted está haciendo Si usted no me pone multa ¿Qué le parece? Eh... Y él lo dice Y huiré a la justicia Eh, ¿cómo que huir? Si estaba pescando Esa no se pone No Si estaba pescando ¿Cómo se va a poner esa? Chango, maldición, rayos Pinche culiada, loco Pobre pescador, igualmente Y él intentó el homicidio Bueno, no, no Eso no Eso sí que no, hija Y remit Pusiste una equivocada Ah... Estoy confundida Entonces Mirá Pero no disparé en ningún momento Pregúntale a su superior Yo lo que digo Es que... Pille o... No, no tenía arma ¿Qué le vas a poner? ¿Intento de qué? ¿No tenía arma? Chango ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo? Se salió tú, entonces ¡Oh! Se desconocieron Vamos a hacer una cosa, muchachos No me procesé nadie Y todos felices ¿Qué les parece? Me voy caminando a mi casa Brown, por el... Por estar implicado Creo que se lo trajo O sea Hasta el tipo, digamos Estaba en el escape Pero... Ya cae mi reloj Ipad Dice que ya tengo 2500 de munta Por intento de robo A ver Según lo que me comentaron por hoy Este chico fue encontrado En la... En una lancha Manejando Con un cuerpo Que estaba tirado en la lancha Y a este lo abatieron Es lo que me comentan Entonces... Eh... Si no tenía arma Pero está implicado Así que... Nada más Bueno, ponerle... ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? No, me lo puse No... ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué te puso? ¿Qué muro te puso? ¿Cuánta plata te salió? Ya está Eso de facha me puso 2500 ¿Qué es eso de facha? 2000... Uy, te rompió el orto Te rompió todo el ojete Me está sacrando Fíjate Te digo la verdad, compañero Decía Lo confundí con el... No me la conté, Iner No me la conté, Iner No me la conté Sí, sí Bueno, me parece que hay que mandarlo... Y bueno, yo recibí la orden De que eso eran las... ¿Qué? Este era el enter Está sangrando el culo Señorita ¿Qué? Por favor, necesito una gasa Creo que necesita más ayuda Mire, vamos a hacer una cosa Usted... Me devuelve el arma En visión Que yo no tenía Y yo... Me voy vivito y coleando Con estos 2000 Y los pago Y no... Acá no pasó nada O sea, ni ustedes se matan Cagada Ni yo salí a pescar Con mi sobrino ¿Qué le parece? Yo no me hago responsable Ah, qué sé yo Te vamos a poner... Eh... No sé No sé Ya me... Me duele la cabeza Cuando te proceso Así que no sé Decid vos, Braun ¿Qué poronga hacemos Con esta persona? No Porque a mí me va a agarrar Un paro cardíaco Yo creo que... Tendrían que... Hacer... Nada Y yo me tendría que ir Esa es mi opinión, ¿no? Una simple opinión de pescador inculto O sea, vos decís que no te leí... No te leímos los derechos Exacto O sea, vos estás solicitándome La vía Scorpus Sí Vos estás insinuando Que yo te tengo que liberar Porque no te leí los derechos Exacto Ni me acuerdo Encima creo que me lo leyó No sé Pero ya me quiero ir No me acuerdo Mmm... Mmm... Lo único que digo yo Es que la señorita Agarró algo invisible No sé si me explico Y me gustaría tener Esa invisibilidad Dentro de mi invisibilization Te pido un favor Podrías Podrías pensar un rato Y podría Proponderme mi pensamiento Escuchame, Braun Dime Mira, mira, mira Ven, ven, ven Entre vos y yo Entre vos y yo ¿Vos le manoteaste el... ¿Vos le manoteaste el amigo? Ah, sí Cuando la procesabas ¿Vos le manoteaste el amigo A la... A el muchacho? Escucha la lor, amigo Así que me lo tomo Obviamente en piola Porque estos son piolas Pero... Si vos... Me cabe risa Si vos hiciste algo Con el sujeto Porque yo la verdad Que lo vi bastante... Pero yo también Estoy re confundido No entiendo nada Tomá, gato Te puso lo puto, Gil No escuché ¿Qué dijo? Me voy Mentira ¿Cómo me voy? Te de algo me parece Ahí estamos Dale, muchachos Dejen de pegarse cachetada Que estoy hacedor Acá la concha Bien de puta Vení Vení ¿Qué? Dale, la puta madre Tengo algo para ofrecerle, muchachos ¿Tiene algo encima? ¿Tiene algo encima de pie? No tengo nada encima de lo que tenía Que era invisible Se me lo quitaron Con Telekinese Basta, basta, basta Si te me voy a pisar ¿Pagaste las multas? No, no la pagué Que la voy a pagar Si está equivocada la multa Pero tenés que pagarla mínimamente Ok, está bien La pago, listo Dos mil quinientos Listo, para afuera Ya estamos Espérate, espérate Ven, ven Para adentro ¿Cómo que la tengo que pagar? Y si yo no tenía plata Que me quedaba acá adentro para siempre ¿Para dónde está? Estoy acá afuera No sé, loco ¿La hacemos corta o la hacemos larga? ¡Pero deme mi pistola! ¡A la puta que lo repito a Dios! Ya la había perdido Que no puede Se te saca todo lo ilegal, maestro Está bien, está bien Bueno, nos vemos, muchachos Cuídense, ¿eh? Vamos a cruzar la calle ¿Cómo va a acercar? ¿Por qué seguimos caminando? ¿Por qué se va? ¿Pero, pero a dónde? Pero yo ya, ya, ya me voy ¿Y por qué seguimos caminando? Se me quedó con un minero Chau No, ¿qué? ¿Qué carajo? No lo choqué Ninguna de las dos veces Ya, amigo Ya está No entiendo nada de ese rol Así que Voy a hacer mi dosis anti-rol Concho, bien de tu mano Tres horas la comisaría, padre Tres horas La escondo acá Y me voy a la recorcho Y es que me parió No entiendo nada de lo que pasó ahí, amigo Nada Entendí Pero todo pegado Todo pegado con los polis No cracks Compañero Compañero No sé qué mierda pasó Pero acabo de escaparme Desde la polis ¿Qué? Mándame, Ubi Ya Estoy cerca de la comisaría Mándame, Ubi Ahí voy, ahí voy Dale, veníte Digo, pendejo Que tú en la federal Fui yo, ¿verdad? Digo, pendejo Hola Hola ¿Cómo estás, brother? Manda un mensaje que no te puedo mandar, boludo Ubi Dale, dale, ahí te mando No entendí una mierda, ¿qué pasó ahí, amigo? Sí, anda rápido la patucha Yo sé que no me tiene crazy por si así No, 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 no Además se pusieron las 10, tipo, no me quitaron ni ni la radio ni el celu que me lo tenía Ah, hasta ni el cortador de plasma me quitaron Todo piola SIEMPRE CAVIROPLEX SIN PORRER STREET Es que es mas divertido roler con canas asi que con ortivas, hijos de mi puta, pero bueno SIEMPRE CAVIROPLEX Meraime brother Meraime brother A la mierda esto me pide nubes Para la puta que lo pario Lo que falta es que me secuestren, te imaginas? La suerte en persona eh, hay una aca no no? Meraime brother Merae aca eh Tu estas consciente de que... Miren cuidado Claro, dices eso porque esta claro Dices eso porque esta claro Y se lo dije Saben? Se lo dije Dices bro WTF Tu estas consciente de que sonaba asi? Hola Merae aca Merae aca Merae aca Merae aca Merae aca Vente Veni, veni, te cargo Preguntale si se escapo de otro hijo de puta No, no, espera, espera Cargame hijo de puta Esperaaaaaa No, esperate, esperate que viene el otro Ah bueno, listo, listo Escucha, entrale la radio Arreglame el auto Que radio es? 83.0 83.0 83.0 83.0 Tu culo Dime mi amor Dime 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 Ahí estoy la radio Oye que? Che me prestan el auto para dar una vueltita Tengo que hacer una cosa? Ah y vengo? Pero que va solo Va solo? Si si voy vengo Voy vengo Es aca unas cuadritas Que va a ser? Algo mental Con gente mental Va Andá, andá, andá Va, 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 va Eh, la tengo Sultana Andá, andame sultana Exacto porque este es el cuarto Andá, andame sultana Andá el mío, andá el mío Por que tengo la pistola? Subete al sultán Subete al otro sultán Subite, subite al sultán Listo, al final no hago nada Nos fuimos Para, para que falta un lugar Para Uy, está re dura ¿Vos te capeaste en una patrulla? Sí ¿Me viste? La vi, la vi allá tirada No es que la estaban haciendo re larga, boludo Ya, me buscó la camioneta, no importa, salí Yo ready pa'l carajo Preguntale dónde estaba, preguntale dónde estaba ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Vamos a robar? ¿Sale ese? ¿Sale el otro taller? ¿Joyería? No, F, F Vamos, vamos a saltar Vamos a saltar gente Salten, salten Vamos a secuestrar Esto es trap real A secuestrar, eh A secuestrar ¿Pero pa' qué? ¿Por diversión? ¿Y para robar armas y sacar info de quién le vendió esas armas? Más divertido que robar Bueno, escúchame, pero hay que conseguir armas primero Jaja, guiño, guiño No me la conté que salió volando Están haciendo bosta a todos ¿Quién necesita armas? Che, igual le escaparon todos o no? Escaparon todos, escaparon todos Me pusieron intento de homicidio A funcionar, a múltiples funcionarios Eh, pero si vos no disparaste Yo ni pistola tenía, mamá huevo Yo estaba sentado en una lanche Y iba a ir manejando No, pero real, real No llevaste pistola, vos Real, real Es que fue cualquier cosa A mí, o sea Pasa que los polis estaban apurados Porque querían ir al yate, boludo Entonces Lo dejaron a los codetes Cualquier cosa Bajará, este dejálo, este dejálo ¿En qué garaje están? ¿Qué haces ahí, bro? ¿Me escuchan? ¿Por qué no subís? ¿Y en cuál queréis ir? Y de última... Ah, este es tuyo, ¿no? Hola Sí Bueno, vamos a uno mío ¿Qué pasa? No, pero me saca ¿En qué garaje están? El que estaba al lado del concepto Pero nos estamos volando Vamos en este y después lo pintamos Vale, vamos a hacer Vamos a robar Pasó el de agente Ahí, carrera Listo, lo sigo ¿Dónde están? Exactamente 83 Estamos en la gasolinera del concepto Ah, yo no tengo radio y teléfono Esperan ahí, llego en 10 segundos Otra marquilla ahí también Yo no sé si ustedes estén de acuerdo o no Pero fue este marco también Entrompándose a tiros con 4 smg Siendo uno solo What the fuck, ¿qué estás haciendo? Yo eso no lo vi, eh Pero se hizo eso tremendo chupachichi No habíamos salvado 4 Claro, si yo lo salvaba 4 Bueno ¿Vos te acordás que te pasó? Yo lo último que me acuerdo Que lo bajaron al tibu Y yo lo salvé O sea, lo cargué Mientras me estaban cagando a tiros Esquivé bala Y me escapé Pero me fui hasta el medio del mar Y perdí al helicóptero Pero bueno, el helicóptero Después apareció arriba mío de nuevo Y no lo había visto Vos estabas cerca de... Ah, no creo que no te acuerdes Pero del lugar de rentar botes también Sí Me parece que te vimos Sí, mal porque... Había una patrulla Y había una lancha De policía ahí, boludo Dale, suban No Que lo quemo, mamá huevo Me estás buscando un coñazo, mamá huevo No, lo raro es que no nos dejó probar de nuevo la tablet Porque en otros lugares yo sé que se puede probar Es que fue todo raro lo de hoy No entendí nada Sí, a mí hoy fue un quilombo Y ayer peor Sí, me contaron Igual salió todo bien el plan Pero los polis fueron más allá del plan O sea, nos ganaron Fue Sí Nos demoramos un poco en las lanchas Eso nos mató también O sea, mi error fue no tocar tierra Lo que pasa es que si tocaba tierra me cagaban a tiro, boludo Sí, amigo No, amigo, es que era tocar tierra a la derecha Claro Y de esconderte en una rutra Carajo Y ahí no nos agarraban más Yo recargué a Ori Que estaba ringa toda la corrida Ahí me dijeron que me paré de mano contra 10 polis Aguantá, 10 No vaya a ser tan malo, eh Bien, qué cosa Cómo le gusta Vale, coberto Aguantá, 10 Aguantá, 10 Eran 25 Eran 25 Y matate a 24, brother Quedó uno solo Yo tengo un mensaje Yo tengo un mensaje Perdí el arma No, no te la creo Te creo que te hayas parado contra 25 solo Pero no es que hayas perdido el arma Che, pará Vamos a robar Vamos a robar Y vamos a secuestrar O sea, no sé Sí, sí, vamos a robar Ayúdame a conseguir mi arma Por favor Nadie está en moto, eh Yo tengo arma Yo tengo arma Yo tengo arma Hijo de la chingada Estamos por la caminera de los barrios No, estoy atrás de ustedes, chinguelos Los chabones no entendían la lección Te gustan los Simpsons Y ese carrer del aviso Virgolini, ¿Vos estás? A ver el título Vanquen, no quería grabar el título Voy a cambiar el título El Streamity Voy a poner Bueno, ¿Cuál fue, muchacho? Bueno, hay que encargarse de... Está bien el título Hoy sale alto robo Bueno, está bien Salió el robo Y aparte va a salir alto robo Yo voy a cachar Ah, bueno, listo Vos, si encontras una arma Tragués vos Yo tengo pistol ¡A la mierda! El Sultancito Uy, guardo la gorra Le robamos al poli Al poli le robamos Le robamos al poli Vamos, vamos Vamos Vamos, rápido Dale, dale, dale Pero Que no Que no vaya ¿Cómo se dice? No vayan en contramano No vayan en contramano No, pero si está muy cerca del hospital Dobró la derecha Dobró la derecha Dale, caíronlo Caíronlo Vamos Dale, dale, dale Dale, apresuren Ojo, más poli Ojo, ojo, ojo Nos filmó, nos filmó Están haciendo la joyería Están robando la joyería Se están robando la joyería Aprovechemos de robar ahora Que están ocupados Dale, dale Sí, 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 vamos Volvemos, volvemos Volvemos, volvemos Para la zona El que está bajando por el puente Es un boludo No, estoy, estoy Estoy, estoy, todo Para girar No ¿Para qué suena? Vamos a robar Sí, por aquí Vamos por cubos Por ahí Por su lado Dale, vamos Sí, sí, sí Vamos para cubos Virgol Virgolín dice que Tienen unas ganas De sentar a los pacos De mierda Sí, sí Pero ahora están en una secuencia Bueno, vamos a hacerlo concha No, no, no Vamos a robar Y si caen Vamos a robar Nos podemos parar de tiro ¿Cuántos somos? Va, no, quieres parar de tiro Hijos de puta Tenemos dos armas ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Cuéntense Ah, igual podemos tirar cuatro Ah, es verdad Porque somos No, porque si uno no dispara Sería coso Ah, no, ella Ella puede no disparar Claro, claro Si ella no dispara Somos seis Che, ¿por qué saltás hijo de puta Y me haces saltar a mí atrás tuyo? Porque soy Muy chido, bro Acá, acá, mirá Atrás No, no, pero no se te ocurra En coso En barra central No, pero acá, acá Este, este Buenos días Buenas tardes Buenas noches Bájese del vehículo Bájese ya mismo del vehículo Arriba Del vehículo Digo, abajo del vehículo Bájese Por favor Con todo respeto Vaya bajando el vehículo Arriba la manito Qué linda se la ve Cachalo, cachalo, cachalo Cachame Ojo donde metes mano Graver, por favor Te lo pido Fijate si tiene algo Algo ilegal O una pistola No sé Drogas o pistola ¿Tenés drogas, Rey? No, Rey No tengo En la calle Se me para No me conté nada Y dame todo lo que tenés bolsillo Porque te buro la gorra Puta Putita de mierda ¿Querés que te la ponga? Vamos, vamos Dos Uno Vuelaselo Dale Dale, brother Te vuelo la cabeza acá nomás Loco, dale Que estoy recascado Loco, loco Ahí te la redí, loco Está bien Dale, vamos Nos vemos Nos vemos Uy, mirá, acá tenemos Acá atrás tenemos Besitos, Ferris ¿Aquén tenemos? Chao, chao ¿Cómo? Espera, me tiro esto que se hace la viva Se dice que no tengo nada Tranqui, 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 tranqui ¿Quién? Este de acá, mirá, este No, acá no, acá al frente no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos por acá Uy, guarda, boludo ¿Querés que maneje yo? Escúchenme Ahora cambió, ahora cambió Pasando el hospital Venga, y ya para acá Los hospital, 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 hospital Los tres sultanes de la noche, bro Vamos, vamos, adelantemos Upa Imagino que se están encargando de mandar eso, ¿no? No, qué cagón Qué eso Se cagó todo, se cagó, se cagó Qué cagón, qué cagón Bueno, vamos a esperarlo Él entró, nosotros vamos No, no, no No, que puede llamar gente, boludo Uy, está Quetito, quietito 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 Upa Dale, bajate con las manos en alto Dale, dale, dale ¿Qué andas mirando vos, maestro? ¿Qué andas mirando, eh? Levanta las manitos Bajate, te parto el enano Fijate Autito, este tiene bastantes cosas, eh Ya no tengo nada ¿Qué es lo que es, mamá huevo? ¿Estás buscando un coñazo, mamá huevo? ¡Vame todo lo que tiene esa maldita, esta maldita vaina, brother! Upa No, no tengo nada, no tengo nada ¿Qué es lo que es? Pistola o droga, pistola o droga ¿Algo de eso no tenés? Nada Guarda, boludo Pistola o droga Dale, 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 dale Fijate Nada, seguro que no tenés nada Pero nada, de nada, compa ¿Eh? Listo Salta a la mezcla Listo Si yo me lo quiero, yo me lo llevo Claro, que salte de mi carro Listo, cabio carro, Rey, cabio carro Nos vemos, eh A pata A patín, Rey Cuidate Hey Ok, vamos para cerca del cine que tiene que reparar el resultado No tengo nada ¿Cómo que no tiene nada? Tremendo Corvette tenía Venga, venga, para el cine Venga, parate aquí, parate por aquí Si, 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 si Venga, 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 venga Ah, solo ustedes Pará, estamos arreglando Pelotudo Dale, dale Nos venían mirando ¿Qué les pasa, boludo? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Me imagino que se están encargando de eso, ¿no? Eh, encárguese uno de... Ah, ahí está, perfecto, perfecto Vos tenés que reparar lo del cine, perfecto, perfecto Dale, que tenía alta nave este gato, eh Nos fuimos ¿Qué? Pincho Si O Minich, para que se ve lo vayas a Minich también Como vos quieras ¿Pero qué hacen acá hijos de puta? La están haciendo re larga Estamos arreglando el auto, policía Estamos Si, si, perdón, perdón Che, dale, pichos, vaya en el auto, boludo, en un solo Uy, 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 uno, 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 uno Uy, 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 un oloroso Un apestocillo Nos fuimos con el apestocillo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Amigo, tiene una de Houdini ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Está ahí, está ahí, está ahí atrás, está ahí atrás ¿A dónde? Adelante, WTF No, tiene un chicle más grande que mi pito, boludo Tremendo bubalú, compa El auto rosa, el auto rosa, el auto rosa, el auto rosa El auto rosa que sube Están siguiendo al otro, están siguiendo al otro, boludo No, a ver, a lo marico, o sea, no sé, es imperseguible Vamos al auto rosa, al auto rosa Va para arriba, va para arriba, va para arriba Para el cine, para el cine, todo para el cine ¿Dónde están, eh? Uy, lo veo, lo veo Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, hijo de puta ¿Qué está conmigo acá en el auto? Ah, pensé que era coso, boludo Una Ubi más precisa, por favor Pensé que era gomis La gasolitería de arriba ¿La de arriba? Yo estoy por la Grove Bueno, vamos para la Grove, vengan para la Grove Aquí está la mionca de Tibu Está por aquí Uh, acá hay uno, acá hay uno, un autito negro Un autito negro por la Grove Creo que es un sin cabeza Llegando Ah, no, era lo mismo que robamos hace un rato ¿A dónde están, eh? Más yo Uh, me ha auto echado, ¿mo? Uh, ¿lo viste? Eh, los electricistas andan ganando bastante plata, ¿va? Acá, 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 auto rojo ¿Dónde, dónde, dónde? Groo, 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 groo Vamos acá, vamos acá 3, 5 segundos, porque te vuelo la cabeza. Una moto dando vueltas, eh. Por la calle enfrente de la Grau. ¿Tenía marihuana sin procesar o marihuana común? Si tiene droga, nos lo llevamos, eh. Subilo, subilo, que tiene droga, subilo, nos lo llevamos, subilo, subilo. Dale, rápido, rápido, rápido. ¿Qué tenía? Marihuana, lo vamos a llevar por las dos. ¿Browny? No, no lo dijo. Vamos, subite. ¿Y esa moto? Brother, 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 abajo, 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 brother. Acá la moto. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, que tenemos el otro. Déjalo. Uh, ¿y este? No, no, no. Quieto, 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 quieto. Estoy terminando, acá estoy terminando. Te reviento. Quiete. Quieto, quieto, quieto. ¿Qué salte? ¿Qué salte? ¿Qué salte? Lo senté, lo senté, lo senté, lo senté. ¿Qué salte, putito? ¿Qué salte? No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Pedazo de pelotudo. Que de mierda. ¿Qué se hace el malo salte? Salte, éramos como 28 monos, copa. Pollo. Vamos, vamos, que tengo el pintero de este chaval. ¡Pollito sentado! Salte del auto, me decía. Lo podemos mover a ese igual, ¿eh? No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Pero le quiso robar. Que coma mierda ahí, déjalo. Estaba armado ese, ¿eh? Yo lo llevaría. Bueno, creo que lo llevamos. Ahora volvemos, si no. No, no, ahora no, porque tiene que ser ya, está cerca del hospi. Si lo hacemos, lo hacemos ahora. Pero ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Sí, aparte hay que hablar con algún MS. Decir al pelotudo que tenía al lado arco que baje las manos. Lo llevamos, montañita. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Seguí todo derecho, subiendo la gasolinera. Tranquilo, tranquilo, acostumbrete. La autopista es la gasolinera. Pasó Ubi también. Le mando ubicación, ¿eh? No, vente, vente, vente. Ok, pasame. O sí, no, vamos para allá, vente. Tú, Selchi. Estoy, estoy, estoy. Dale que se pica, compa. Nos preparamos de malo. Autopista de los Santos, lo tengo al loco. Altura observatorio. Me vieron. Vengan. Che. Por acá, no tan lejos, ya estamos. ¿Y no habrá querido venir a salvar a esta persona? A estos de moto. Sí, no, te haría de eso. Puede ser, vamos a ver. Sí, puede ser. Che, pasenme Ubi, pasenme Ubi. Yo te mando. Llegamos y te matamos. Chiclo, mandale vos chico. Ahí te mandé, ahí te mandé. ¿Estás en ese lugar o se hicieron de largo? No, seguimos moviendo, pero... No sé dónde está Arco. ¿Le cortaron, le albataron de mano o todo, no? Como para que no use el teléfono y todo eso. Yo creo que no. Lo até todo, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Ah, listo, listo. Pasame Ubi de nuevo, que ya estoy acá en esa misma Ubi. Ya le mandé, ya le mandé Ubi. Sí, ya está, ya lo vi, ya lo vi. Vengan. ¿Dónde están? Ahí, te mandé Ubi. Pasenme a mí, un salchipo. ¿Dónde estás Arco? Te firmé la ubicación, no está boludo. La que te acabo de mandar, abajo. Estamos acá boludo, en la montaña, donde mandaste. Estás tú acá boludo, falta vos. ¿Cómo estás acá boludo? ¿Cómo estás brodo, todo tranquilo? Sí, sí, todo bien, loco. No sé qué pasó. Yo tampoco bro, yo tampoco. ¿Qué droga tiene encima? ¿Se fijaron qué droga tiene encima? Marihuana embolsada. Marihuana embolsada, o sea que anda vendiendo marihuana. Bueno, a ver papi, si no... Tremendo tranza este, ojo con este. Tipo peligroso. Ponlo ahí atrás del otro sultán del verde. ¿Cómo me dijiste conmigo? Que pongan el... Parate, parate. Parate. Parate, líder supremo. Parate. Acá no nos ve nadie, estamos tranquilos. ¿Le cortaron comunicaciones, le cortaron todo? Le corté todo. Tira una bolsa de radio. Preguntale la radio, le damos los mensajes, vamos a ver todo tranquilo. ¿Estás conectado alguna radio, muchacho? No, no, no. Yo soy electricista nomás, loco. Te lo juro por Dios. Tengo hijo. ¿Ah, sí? Bueno, si no quiere que matemos a tu hijo, entonces vecino, ¿pa' qué mierda está vendiendo droga? No, no, a mí, yo soy nuevo acá, ¿viste? Todo hizo lo mismo. Qué casualidad. Te lo juro. Y bueno. ¿Quién fue el que te dio? Había un loquito de amarillo nomás. Pero no sé quiénes, yo no lo conozco. Estaba acoso. ¿Un loquito de amarillo? Estaba encapuchado. ¿Para que vos vendas qué, marihuana? Sí, pero me dio tres nomás. Corte pa' que vea, qué onda. ¿Tres qué? ¿Tres bolsitas te dio? Te redescansó. Tres bolsitas. No, no, lo que tenía ya se lo di. ¿Y cómo se hace llamar? Tres bolsitas. ¿Esa persona? No, no sé cómo se llama. Me dijo eso. Corte, porque... Dale, dale, dale. Porque la... No, 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 te juro, porque le dije que estaba buscando algo para hacer. Pero qué onda, qué... De la nada, apareció uno del cielo y te dio tres mochitas de marihuana. No, no, estaba muy bien en el GC, ¿viste? Y entré a Corte en el garage. ¿Uno de amarillo te dio droga en el GC? ¿Qué? Sin conocerte de la nada. O sea, no te conocía y te dio droga en el GC. Así te dijo, ah, mirá un desconocido, tomá droga en el GC. Ahí y negarás a entrar al frente de toda la gente. O sea, con cero sigilo me está diciendo eso. Pero ahí no, pero ahí no me lo dio. Sino que me llegó para el costado, de ahí enfrente de la plaza, y ahí me pasan las cosas. ¿Cómo lo contactás? Me está sonando a chamullo, pero de acá a la concha de tu hermano, ¿eh? Te lo juro, loco, te lo juro. Mirá que nosotros no lo somos boludos, ¿eh? No, ¿cómo carajo lo contactás? Si te pego dos tiros en las piernas así, contestando lo mismo, si te pego dos tiros en las piernas, contestá lo mismo. Te lo juro, por Dios, que es lo único que sé. Si te pego dos tiros en las piernas, contestá lo mismo. Sí, te lo juro, no te voy a mentir, ¿no? ¿Querés que hagamos la prueba? Te lo juro que voy a seguir respondiendo lo mismo porque no conozco a nadie acá. ¿Querés que hagamos la prueba, sí o no? Pará, pará. Ah, ¿lo tenías vos? Ah, yo se lo quise quitar y no se lo encontré. Se lo tenías vos, devolvéselo y que lea los mensajes frente a nosotros. No, lo tiene él, lo tiene él, lo tiene él. ¿Tienes vos? Se lo paso si quieren, se lo paso a alguno. Tomá, 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 te lo devuelvo, te lo devuelvo. Escuchame, ¿y cómo lo contactás en caso de ya tener la... Ahí está, ahora leenos en voz alta los últimos mensajes que tenés, a ver. Los últimos mensajes que tenés, léelos en voz alta. Y si nos mentí... Mirá, te estamos mirando, pelotudo. Te voy a estar mirando el celu, si nos mentí te volamos la cabeza de una. No, 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 saco el celu y te leo. A ver, a ver. Espérame, espérame. Vas a... Me vas a decir el nombre de la persona, el número y el mensaje. Los últimos diez mensajes. No tengo muchos mensajes, tengo... Rescatar a mi padre porque estábamos trabajando con uno que era el celestisista. Chupa un huevo tu papá, maestro, no nos interesa. Y tu mamá no chupa los dos. Las ubicaciones nomás, lo único que tengo. Y después tengo otro que me preguntó qué onda, qué ando haciendo. ¿Estás seguro nada más? Te lo juro que tengo las cosas esas nomás. Contacto, leendo los contactos ahí, a ver los contactos que tenés, los nombres. Tengo, tengo, mirá, tengo tres, cuatro o cinco contactos, loco nomás. A ver, ¿qué dicen? Mecha Calvin, uno que se llamaba El Militar, Héctor... ¿Héctor de Fader? ... y Taxi Santi nomás. Son los únicos que tengo. Bueno, listo, ya está, este no vale la pena. Pará, pero no, pero pará, escuchame una cosita. ¿Cómo mierda contactás al que te dio para vender droga ahora? ¿Cómo haces para verlo? O sea, te la regaló, te la regaló, me estás diciendo que te regaló. Sí, porque le dije que corte y quería conseguir un laburito, a ver si me daba algo nomás. ¿Y cómo mierda lo cruzás ahora? No, yo qué sé, me lo regaló, te estoy diciendo. Es lo que me te digo. Me suena muy a mentira lo que estás diciendo, hijo de mil putas. ¿Pero no puedes hacer eso, pelotudo? No, loco, te juro por Dios. ¿Vas a matar y no voy a tener nada que ver? ¿Vos crees que te pegue un tiro acá en la pierna? ¿Sí o no? No, no, no me pegue un tiro. Yo no creo que ninguna persona sea tan estúpida de donde hay tanta gente darte 3 gramos de droga. Literalmente, eso no lo hace nadie. Ahí tenés, puto. Pero no es nada, loco, eso creo. No tengo ni idea, yo. Bueno, compa, ¿qué querés que te diga? Me rompiste los huevos. ¿Qué haces al respecto? No, por favor. Para mí no está mintiendo, chavo. Para mí está queriendo incriminar a gente que no tiene nada que ver. Eso es lo que yo pienso. Te juro, te juro. Te juro por Dios que no tengo nada que ver. Pero escuchame una cosita, mira, maestro. Si yo te digo vender droga, voy a querer que me la devuelva. Dale, dale, dale. Dale ahí un... No disparen, no disparen. Pegale ahí un mazazo con esa llave. Pegale un llavazo y vámonos a la mierda. Tenés cansado, concha de tu madre. Listo. Jalo ahí. Tudito, ¿qué mierda te crees que sos? Por mentiroso, amigo. Puede pensar que los vagos van a ser tan boludos de darle droga enfrente de Garaz Central y encima entre de marihuana el chabón estaba remitiendo. ¿Qué intimidamos? Para mí nos mintió en la cara full. Literalmente. ¿Ustedes creen que los de amarillo le den droga así tan descuidadamente? Ni en pedo, amigo. Chabón estaba tratando de incriminar a gente que no era para mí. Si está a prueba, amigo, si está a prueba directamente, tiene que tener algún contacto, aunque sea. Y ni en que estén a prueba le van a dar 3, boludo. ¿Qué te dan por 3 bolsitas de marihuana? 20 pesos te dan, boludo. Che, escuchenme. Una cosa importante que nunca hacemos. Todos tienen que estar hablando. Escuchenme. Todos tienen que estar arriba del auto hablando fuerte, porque si no, no los escuchan. Todos están hablando fuerte en el auto. Sí, eso es verdad, boludo. Porque si no, no se escuchan, ¿entendés? Sí, o sea, puede mentir. Pero si nosotros, IC, no sabemos que nos están mintiendo. O sea, nosotros, IC, sabemos que los vagos... Había otro más en moto, ¿eh? Así que tengamos cuidado. O sea, pará que estoy gritando. Nosotros, IC, sabemos que los vagos son tipo gente que pisa fuerte. Sabemos que... Que bueno, que se llaman los vagos, que son amarillos. O sea, sabemos que ya, o sea, sabemos que pisan fuerte porque ya también andan con armas largas. Todo y justo vamos a imaginar nosotros. O sea, literalmente tiene una banda de novatos. Te dan droga en el garage central y menos te van a dar solamente 3. O sea, el chabón nos mintió en la cara, o sea. Obviamente que nos pueden mentir, pero si van a mentir, mentir bien. O sea, no sea tan boludo. Esa mentira que dijo, no se la cree nadie. No, no. Nos fuimos, eh. Todo bien de comida, bebida, no nadie necesita nada. No, no. Sí, sí. En la primer curva a la derecha. Ahí se subió en alguien, ¿no? Para la grove, para la grove, para la grove. Pasemos a ver si estaba el huerpito ese por las dudas. No creo que este estaba enfrente de Loki, boludo. Eh, en la construcción estaba. Vamos a ver. Está aquí, ¿no? Aquí está. Sí. Sí, sí. ¿Y si está uno o no cañonado? Opa, ¿y eso? Quietito, facha, quietito, quietito, quietito. Arriba la mano. Lo estoy atendiendo. Está perdiendo sangre. Ah, ¿soy MS vos? Sí. ¿Y qué hace que no está vestido como a mí? Bien, ve, traelo. Que se suban los dos, que se suban los dos. Hermoso, me gusta. Si sos MS, dejalo a este tirado acá entonces. Y venite con nosotros. Venite con nosotros. Subite a este auto vos. MS, subite a este auto. No, tranquilo que lo llevamos donde estamos nosotros. Subite al auto, dale. Subite, dale, dale. Subite. Agarre, cárguenlo al cuerpito ese y vamos a llevarlo. Al auto, dale, al auto. A este, a este, a este que está acá. Uy, la hicimos redondita, amigo. Perfecto, perfecto. A ver es que viene la cana, vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Que seguimos, que seguimos, Gobi. Vamos para otro sitio totalmente distinto. Ahí lo até, ahí lo até y le corté, le corté comunicaciones y todo, tranquilo. Está atado. Todavía no lo caché igual, pero atado no puede sonar. Esto no es contra vos, si sos MS de verdad no es contra vos. Pero justo estaba en la escena del crimen y te necesitamos para que nos despiertes acá. ¿A dónde van, eh? Pásame, Ubi. Estamos por la live. Estamos por la live y doblamos a la derecha en el campo. Nos vista, nos vista, nos vista. Vamos a buscar montañita. Tengo un botín de primeros auxilios, nada más no tengo mucho aquí. ¿Cómo, cómo? Yo nada más lo quería llevar al hospital, estaba prendiendo sangre. Ah, lo quería llevar al hospital. Un poquito más de paso, amigo. Sí, sí, soy médico. Sí, soy carpinter. Capaz, me conoce. Sigue, sigue, sigue. La verdad no te conozco la voz, ni nada. No, no, por eso. Pásame, Ubi, que me perdí, eh. En lo que llegué, te pasó. No sé, compañero, pero si sos médico, lo vas a tener que revivir, sí o sí. Está mal, pero después, ¿cuál? ¿Cómo? Después, de ahí, después, porque no quiero saber, no sé qué van a hacer, pero yo colaboro, pero después me ponen nerviosos. Está bien, está bien. Vos, si colaborá con nosotros, va a estar todo bien. Lo único que te necesitamos vos para que revivas a, digo, despiertes al sujeto. Sí, lo puedo revivir, porque hoy se actualizaron las reglas. O sea, ya se sacó la regla de moverlo. ¿Cómo vienen ustedes dos? Ah, este es carpinter. Ahí mandé la uva de la gasolinera. ¿Cómo me dijiste que era tu nombre, brother? Ahí lo tienen todos ya. No, este es carpinter, amigo. Este es el jefe de los médicos. Este es re capo. Me cae re bien. ¿Dónde? Yo ya se las pase a todos. A mí no, ¿eh? Sí, a ti sí. Elisaías, el que tiene flow en cada una de las melodías. ¿Puede ser, pa? Puede ser, puede ser. Cuchi, cuchi, necesita un poco... Un poquito más arriba, no me gusta que se vea desde abajo. ¿Más para arriba? Sí, sí, más para arriba, subito, subito. Para la que este se nos desangue. ¿Qué? Anda, esta nave, ¿eh? Es la que trepa en montaña, esta. La famosa cabra montañosa deportiva. Esta es la cabra montés. ¿Viste? Yo sabía que estos autos sirvían Uy, ese coquete ¿Dónde están? Ah, ya los vi Se la banca el coquete ¿Dónde está el mediquito? Lo tengo acá, lo tengo acá Bajate, bajate Bajate, bajate Primero cachalo, cachalo que yo no lo caché Cachalo y fijate si tendría ahí algún arma o algo ¿Qué es lo que tiene? Si tiene arma reglamentaria Se la robamos también ¿Y este quién es, boludo? Y yo qué sé Para, ¿a usted le sacaron la máscara? No sé, él no la tenía Ah, no tenía máscara No, lo único que sé es que te quería robar este Sí, sí No, no sé si robar, o sea, medio ¿Cómo va a querer amenazar? ¿Cómo que no? Se bajó de la moto A mí en ningún momento me apunto Se quiso acapar el atrevido Dicen que soy un atrevido No me la conté que este es el dueño del coquete Pero si es otra voz y todo Vamos, ¿qué estamos esperando el atrevido del atrevido del coquete? Vení, vení para acá Listo, muévalo, mueva, mueva, mueva Depiérte acá el chaboncini Despiértelo, despiértelo, despiértelo Una par de palmaditas que la bala Yo la apunté bien, bien al piecito Así que no Te toca quédese tranquilo que no le va a pasar nada Si hace las cosas bien Con la que hace las cosas mal Lo van a tener que venir a buscar Y no me devuelven el arma por lo menos, amigo Yo colaboreo Dale, dale, dale Cerralo, orto y cobralo Hacé lo que tenés que hacer Ya sabemos que colaboraste Y por eso no te vamos a hacer nada, bro Vos tranquilos Nada más te vamos a tener acá Un ratito Hasta que se despierte este sujeto Porque no sea cosa que te vaya Y llame a la policía Y decirle dónde estamos No, pero yo nada más Les pido de onda Que no me quiten el arma O que después tengo que hacer Un alto viaje para conseguir otra Bueno, vamos a ver Depende de cómo te comportes Después podemos llegar a ver Y analizar la situación Mirá, me dijiste que sos Isaias Carpiner, ¿no? Sí, sí Ok Si nosotros no enteramos Que llega la policía Cuando te dejamos ir Sabés a quién vamos a ir a buscar, ¿no? Hermano, a mí me da igual Lo que haga usted Yo quiero seguir con mi vida Escuchame, hacemos una cosa Si loquito tiene un fierro Te doy la tuya Y te toma el palo A nosotros a vos no te queremos Hace nada, nada más Queremos que reviva acá El pata sucia este Tiene que entender Que son precauciones, compa Este no sabe Con quién se mete ¿Qué se piensa? Que se puede escapar Llegamos los pibes y chorros Queremos las manos De todos Y ahora ¿Cómo llegó ahí usted, caballero? Si no estaba ahí En la ambulancia ¿Me explica? Creo que te explico La secuencia Estaba Estaba yendo a GarageB A encontrarme con alguien Que estaba ahí tirado Y no lo voy a dejar ahí Porque obviamente Yo hice un juramento Que siempre Cuidado a las personas Oh, pero qué buen hombre Machu ¿Y qué hace usted con arma Todo esto? ¿Me explica? ¿Tené licencia? Tengo licencia de arma Tengo licencia de arma La tengo encima Ah, entonces la lukeá gratis Ah, con licencia de arma La tené gratis Para conseguirla después ¿Sabés lo que nosotros Que queremos eso? ¿Sabés lo que intentamos tener esa? ¿Sabés hace cuánto Que pedí esa? Dos semanas, boludo Hoy la conseguí No sé nada ¿Sabés hace cuánto Que pedí esta? Y, pero, pará Con licencia de arma ¿Cuánto ¿Cuánto te sale la pistola? En el Amunation No la venden En el Amunation Tengo que buscar a la policía Ah, pero te la regalan ¿Qué onda? No me la regalan Me cobran 7 mil Tengo que esperar dos semanas ¿Dos semanas para que te la den? ¿En serio? ¿Alguien me corrobora eso? No, o sea No tienen tiempo Hasta que encuentro al jefe El que me dio el arma Ojalá, que se gane de tener una ¿Vos alguna vez viste un jefe De policía nacional? Yo nunca Yo lo vi una vez Yo tampoco No, yo tampoco No laburan Son todos vagos No laburan Manga de mantenir Hijos de remil puta Con los impuestos que pagamos Si son policía, boludo ¿De qué esperá? Está tardando mucho, amigo, eh Sí, yo está Hace la cortina No está chamuyando, eh Le ataron Atarle las manitos A este Igual tranquilo, ¿no? Obviamente, pero Ahora sí Ahora sí ¿Cómo le va, Rey? ¿Qué ha pasado? ¿Escuchás? Mira, mira Te tengo acá al frente Con un fuego Ahí está Para, tranquilo Tranquilo Bueno, vamos a proceder A cacharte, compa Ahí lo estoy Ahí lo estoy De mano y pie Bien, bien Dame la pistola Dale, pa ¿Vos te pensás Que somos boludos Nosotros, Rey? ¿Que nacimos ayer? ¿Vos te pensás No tengo almas ¿Y para qué mirar No tenía almas? ¿Y para qué disparaste entonces? Yo no he disparado ¿Y cómo voy a disparar Si no tengo almas? ¿Por qué te bajaste la moto Y frenaste? ¿Me podés explicar ¿Qué mierda estabas haciendo? Porque quería recuperar Mi carro ¿Cuál es tu carro? ¿El carro? El coquete No me la conté Que vos sos el del coqueta ¿Y quién era Que te vino a acompañar Con vos Y el que empezó a disparar ¿Ese quién era? No, estaba solo ¿Cómo, cómo, cómo? Yo estaba solo ¿Vos estabas solo? O sea, de casualidad Que vengan dos motos Perfectamente sincronizadas Y que una dispare Y que vos Me quieras bajar del auto Así como así Sin pistola Encima Según vos Claro ¿Vos querés morir acá nomás Y que nos llevemos A acá al médico Para que no te reviva? No, no, no Por este de rodillas Por este de rodillas Deme un segundito De rodillas Ya lo dejamos ir A ustedes ahí Ase Espere un poquito Escuchamos una cosita Póngase ahí arriba ¿Y quién carajo Era de la moto? Contame Que no Que solo andaba solo Me acabaste de quitar el corpete Encontré una moto ¿Quiénes eran los de la moto? Dale mamá huevo Nos tenemos todo el día Mamá huevo Te estoy diciendo la verdad Usted está buscando un coñazo Mamá huevo ¿Quiénes eran los de la moto? Oye que lo que mané Yo te lo voy a poner así Yo Ustedes me quitaron el auto ¿Verdad? Me dejaron ahí Se fueron Yo quedé Acerca del garaje Encontré una moto Y me la puse Me la puse a dar vuelta A ver si encontraba El que tenía mi auto solo Eso fue todo Para así Intentar robarle Aunque no tuviera nada ¿Quién carajo disparó? ¿Qué frecuencia de radio tengo? 15-15 A ver 15-15 Métete ahí en la radio En la radiofónica Y a ver ¿Por qué Nos empezaron a disparar Otras motos? Eso es lo que no entiendo Ni idea No tengo Nada que ver Nada que ver No ¿Quiénes que mande Como una mague O espero simplemente A ver si hablan? ¿Y vos de dónde trabajás Compañero? ¿Dónde trabajás? ¿Por qué tenés esa radio? Yo Trabajo De eléctrico Por el momento Voy a hablar Por la radio Electricista Ahí mande Ahí mande Igual Ahí mande Un sonido Eléctrico Me muevo en la calle De aquel pa' allá Tú sabes Eléctrico Y esa funda de arma Que tenía ahí en la pierna Tampoco tiene pistola No No Tiene pistola Pero Pero ¿Por qué Está vestido Tan secuencia Si sos un electricista Compañero? Te falta Hay más Está chaleco Tenía ahora Que me acuerdo No sé quién Se lo habrá sacado Pero vino Ressecuencia Este Gil Se fue a cambiar Sí, sí, sí Este anda en algo Y no nos quiere decir Me parece que va a dormir Con los peces Bueno, sacá tu teléfono Y yo voy a estar mirando En cada momento Cuáles son los últimos Mensajes que tenés ¿Ok? Y después me lo vas a dar Ese teléfono Que andamos necesitando uno No se te ocurra borrar nada Ni una charlita Ni un mensaje Ni nada No, no pasa nada Así es algo raro Pum Sin cabeza Estaba vestido Prácticamente igual La encima Te arrancamos la uña De una En la que sospechemos De alguna cosa Por la duda Tranquilo Tranquilo ¿Tanto vas a tardar? Yo me entero Que vos estás borrando Compañero Y te repot La frente de una Aquí los tengo Aquí los tengo Tengo mensajes de Un número Que me dice que es Jimmy ¿Qué? Solamente me mandó Su número Y su nombre Tengo un Trujillo Tengo un Marcus Kane Tengo un Jordan Belfort Tengo un PT Tengo una Liz Tengo una K Kim Una que se llama Custina Titua Yoba Ricky Kendrick Bueno Vas a leer los 15 Los primeros 10 mensajes De todos los contactos que tenemos Exactamente En voz alta Mirá que estamos mirando el teléfono En la que vemos que algo nos corrobora Te volamos la cabeza No la contamos El mensaje Este Quini Solamente me envió su nombre Y un punto Para guardar su pantalla Segundo mensaje De Trujillo Le envío mi nombre Para guardar su número Solamente hay unos intercambios De ubicaciones De GPS Para que Esas ubicaciones Y habla más fuerte Maestro El acababa O sea Esas ubicaciones De GPS Se las dieron Luego que le compraron El teléfono Y el llegó a la ciudad Solamente fue para Reencontrarnos Tengo también El teléfono De Jordan Belfort Muchos cambios De GPS El GPS Hay que trabajar Ando trabajando Te la mando Que voy a prender El GoPro Etcétera Le comenté Que salió un tiroteo Aquí Todos se fueron Casi me pegó un tiro Estoy atrapado Sin carro Y viene la puta Ahí le tomé una fotito A la cara Por la duda Y después de eso ¿Qué hay? Después de que le contaste Eso ¿Qué hay? Ah, le pasó a tu ubicación Dame el número De teléfono ese Fotito a la patente Y al corvético Sería 102 6932 ¿Hace cuánto Que no pintá tu auto Ese que está allá? 102 6932 Hace Hace Tres días ¿Hace tres días? ¿Y qué color tenía antes? Tenía un color Era un Cromado Con Color de pintura Y tenía Luego se lo cambié A un tiburón Ah, sí, 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 sí Mire usted Mire usted Que loco Mire usted Que bien Que estuvo ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué pregunte? Ese auto Me hace acordar mucho Algo de ese tipo De pintura Sí, sí A mí también Ahora ¿Vos no te acordás, Gomi? Yo me acuerdo De algo Que pasó Con ese auto Fijate Yo ya le saqué fotos Fijate Fijate La foto Que le sacamos Al auto De color Y cromado Y fijate Si coincide Con este Te vuelo la cabeza No, no Volarle la cabeza No Le sacamos Los dedos Hasta que nos confiese En qué anda Este metido Porque este no es Ni un electricista ¿Ah? Soy electricista Sí Sos un electricista Que anda Repartiendo disparos Yo te juro De algo día Tratando de buscarme La vida En la ciudad Y buscando ¿Por qué no mentía A nosotros, compañeros? Si nosotros Va, no sé Puede ser que no nos mienta Vamos a ver Si corroboran la patente ¿Y? ¿La comparaste A la patente? Ahí están en eso ¿Te hago una pregunta? Diga Ah, y es que Me parece Que es el mismo auto Llega a ser el mismo Y voy a tener Muchas preguntas Para hacerte Yo creo que también ¿Eh? Che, que el médico Se tome el palo Ok, es verdad Y no No, no, no Porque puede Llamar a la policía ¿Qué hacen? Ah, si no nos movíamos Lo que se no hizo Ahí está corroborando El compa Che, el médico ¿Seguro que no lo querés Dejarlo ir? Si, total Ya sabemos quién es Si quieren Dejarlo ir Tenemos que movernos Ok Vamos a movernos Un poco más lejos Entonces Dale, dale el auto De este boludo Para que se vaya Te estoy diciendo La verdad 100% De hecho Ando buscando trabajo No, no, no No, no, no No, no, no Me está remintiendo Este pibe Porque nosotros Amigos la otra vez Tuvimos 30 veces El celular Me está dando Por favor Señor Isaías Carpiner Sí J Tome ese auto Y váyase Imagino que nada Me da el arma ¿No? La vié mucho No, hermano Vaya con Dios El arma No dejo al criterio De mi compañero Que justamente Andaba sin pistola No es nada personal Carpiner Mil disculpas Otra vez dos semanas Tengo un problema Con el celular Espérenme ¿Me devolver el celular Por lo menos? Yo tengo que comprar otro Ay amigo Me da lástima Carpiner La puta madre Me juro que no hago nada Me da Bueno, está bien Me subo Está bien Me subo Está bien Me subo Me subo Pobre doc Hermano No voy a hacer nada No tengo nada Nada personal Compañero Mil disculpas Pero bueno El compa no tenía arma Y si pinta algún tiroteo O algo Me preferiría ser Más con pistola Cuidate rey Manejá Vení, vení Manejá Manejá Que estoy buscando yo Manejá 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 Y el otro chabón Lo tienen allá arriba No, manejá Boludo Manejá 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 Uy, guarda, ¿quién es el blanco? ¿Y quién más? Arco ¿Dónde está el chabón? ¿En qué auto está? En el derroco No, IC y OC, no sé si está en una organización este chabón Porque no lo conozco, lo que es un par de veces Pero ese coquet Nos cagamos a tirar un par de veces Y el chabón escapó en todas O sea, literalmente lo estábamos rebuscando y por eso le sacamos foto Y te fijaste si coincidían ¿Sabes que es la misma? ¿Es el mismo? Es el mismo, compañero El mismo coquete que la otra vez, ¿eh? ¿Qué pregunta querías hacerle vos, compañero? ¿Qué pasa con mi coquete? ¿Qué pasa con mi coquete? ¿En qué mierda andas metido? ¿Con quién? ¿Y cuántos? Me mentís y te vuelvo la cabeza Mirá que tenemos data que vos no sabés que tenemos Así que en la que nos mentís, compañero No te vamos a cortar un dedo Te vamos a volver a buscar y te vamos a pegar un tiro entre medio de los dos ojos, compañero Solamente le presto mi auto a las personas que llegaron a la ciudad de mi país Los Domi ¿Quiénes? Los Domi Los Domi Los Domi son de mi país ¿Quiénes? ¿Dónde viven? Habla más fuerte, habla con un hombre Está Piti Piti Jordan Burford Dan Bilzerian Trujillo King Giovanni Che Tenés ahí para anotar vos, compañero Bayer Anotá los nombres que te está diciendo Nombre y apellido queremos que nos dé, compañero Porque nosotros, cuando veamos a alguien hablando dominicano Le vamos a preguntar el nombre Si nos lo dices con una letra equivocada ¿Sabés a quién vamos a ir a buscar o no? Está bien, está bien ¿Pero para qué creen esos nombres? Y para saber, ese coquete nos vino trayendo bastantes problemas ¿Por qué te crees que le sacamos una foto? Ese coquete, ¿en serio? El mismo, exactamente Bastante, bastante problema Repetime los nombres de toda la persona que acaba de nombrar Nombre completo, nombre y apellido Y una característica física Bueno, nombre, el apellido, el apodo, lo que mierda sepa ¿Cómo? Jordan Belford Jordan Belford Jordan Belford Sí, señor Jordan Belford ¿Y ese cómo es? ¿Cómo es la cara de ese? Me parece un poquito de la mía Tiene un poquito de barba Y pelo negro Perfecto, ¿qué más? Listo, ¿dónde vive Jordan Belford? Eh... ¿Que dónde vive? No sé No sé si será casa O sea, tenés muchos amigos dominicanos y no sabés dónde vive ninguno No, no, no Igual te pensás que nos vamos a comer ese cuento Bueno, seguí diciendo, seguí diciendo Que nos dijiste como seis nombres Repetí esos mismos nombres, pero con apellido Estaría Pití Pití Si no querés que te metamos ese mismo nombre Seguí cantando lo demás, eh Porque te vamos a meter Pití en el culí, vas a ver Estaría acá Pití Pití cuánto, Pití cuánto Pití, Pití ¿El apellido cómo es? Nombre real y apellido No queremos apodo acá Eh, Messier de la Fogón se llama Messier de la Fogá Ah, es de Chile Ah, no entendía nada Bueno, ¿cómo es el nombre y apellido que no lo escuché? Messier de la Fogón Ya lo noté, ya lo noté Esa acá quién es, la acá quién es Eh, acá, esa es mi prima Nombre y apellido Eh, solamente sé que se llama Kim ¿Y es tu prima? Sí, señor No sabes el apellido o no está podido No, amigo, sacaron el barra TH Kim Esteves Listo, lo notás Entonces empezás a decir los nombres, pelotudo, que te lo tenemos que preguntar dos veces ¿Qué mierda te pensás que somos? Pero estoy hablando, cálmate No, no, me calmo las pelotas Te pregunten y si no lo sigues, después lo tirás Está Giovanni 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 cuánto? Solamente es el nombre Giovanni cuánto, me vas a preguntarlo dos veces Giovanni, solamente Giovanni ¿Cómo es Giovanni? Eh, es un hombre mayor, un señor Bien, ¿cómo se viste normalmente? Traje de show Traje, sí, sombrero y un panda Listo, color de... TH era para agarrarlo de cerca Es clara Bien ¿Y qué onda tus amigos? ¿En qué andan? Y no nos mientás porque nosotros sabemos bien en qué vimos a la gente que estaba en ese auto Si vos no mentís, va a ser peor para vos, no daba más motivo para meter entre ceja y ceja, eh Te estamos probando nomás Nosotros solamente hemos estado trabajando de electricista y vendiendo una que otra sepa de mar y... Todas, todas, seis personas Ah ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Escuchaste? ¿Todas esas personas vendían marihuana? ¿Todas? No, no, no Solamente yo y Jordan Voy y Jordan nomás ¿Qué más venden aparte de mar y todo eso? Nadie más Pero eso lo compró mal el bro Lo compraron en el... Grouchon ¿Y el que trabaja con electricista nada más? Sí, sí, de electricista ¿Todas electricistas a los seis? Sí, señor Me estás mintiendo, no te creo No te estoy mintiendo, es la profesión que mamá te deja de... Nosotros sabemos más de lo que vos crees que sabemos, compañero, eh Mirá que sabemos de quién... Sabemos de todas las personas que nos están hablando, así que decime a qué se dedica porque te vuelve la cabeza Te doy tres segundos Te estoy diciendo pura manera de... Te cortamos un dedo Te cortamos un dedo, compañero Por ahora solo somos electricistas ¿Todos electricistas? ¿Y a qué aspiran? Todos, lo sé Y venden marihuana, electricista que trafica marihuana ¿Qué te pensás que sos pelotudo? Si acabamos de llegar de la ciudad ¿Qué mierda haces? ¿Se visten de algún color? ¿Le gusta un color especial? Eh... ¿Un color especial? Sí, sí Así como estoy De blanco Mándale así como estás vos De blanco nomás ¿Y por qué te cambiaste así si no estabas cambiado así cuando te robamos el auto? ¿Qué flasheaste? ¿Qué ibas a hacer más, boludo? ¿La concha de tu madre? Bueno, ahora de todas las personas que me nombraste Dame el número de teléfono de las seis personas que nombraste Puta madre Dale Mirá que no nos puede dar número falso Porque nosotros le vamos a mandar mensaje a cada una de esas personas Y ya tenemos algunos números además Así que más te vale que no me mientas Ok, ok ¿De las seis personas? ¿Del viejo Giovanni? ¿Quién más era? El otro... Pará que le revise un poco la mochila Creo que acá hay una bandana, ¿eh? ¿Qué color esto tiene? ¿Qué se la ponga? ¿Qué color esto tiene? Bandana negra Ok, perfecto ¿Y todos los tuyos andan con bandana negra? ¿O cómo es la cuestión? Un grupo de seis personas que se dedica a vender marihuana No, nos dedicamos a ser electricistas Y si el trabajo de electricista está hace un día, compañero Y yo, como te digo, sé más de lo que vos sabés De lo que vos pensás que yo sé ¿Vos te pensás que yo no tengo ojos por todos lados Que te vieron anteriormente en la ciudad Para ser tan boludo de creerte que estás hace un día, dos días Trabajando de electricista? Sí, llevo desde que llegué la ciudad Trabajando de electricista Entonces me vas a hacer electricista si me compro un Corvette Miran que andamos, muchachos, andamos en estos sultanes, boludo Ah, era un buen jefe de electricista ¿Electricista o marihuana? ¿Para qué lo te tirás mejor? Escuchame una cosita, escuchame una cosita Decime la verdad a qué se dedican las seis personas que ven a muerte porque te vuelvo la cabeza ¿A qué nos dedicamos nosotros? No son electricistas, decime la verdad De los seis hay algunos que no son electricistas ¿Qué mierda? Meter un tiro en la pierna porque me está cansando No, no le disparé, no le disparé, todavía acaba de venir a poli Nosotros solamente hemos trabajado de electricista Decime nombre y apellido de la persona que trabaja de electricista Ok, trabaja Jordan Belfort Trabaja Dan Bilzerian Trabaja El Piti Trabaja Giovanni Todos Casi todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más trabaja? A ver, son seis, vamos cuatro Eh, a ver, eh, haciendo memoria Eh, Rujillo Bien, ¿qué más? Falta el nombre ahí, no son los mismos que viste A ver, solamente, a ver, K, Rujillo, Jordan Belfort, Dalvin Seria y Piti ¿Son todos electricistas? ¿Les dio el número de alguno? Porque yo no estaba, ¿dio el número de alguno? Mentira, estás mintiendo Somos electricistas, brother, pero también hacemos otra que otra actividad ¿Qué otra cosa? Como mencioné anteriormente, compramos en la grocha, diría y movimos ¿Y qué más? Eh, yo sé la verdad, no me mientas Tengo parada Que vende barra energética Ah, se te había salteado de ese paso, brother ¿Eso se te había salteado? Decime que te lo acabas de acordar recién, se te refrescó la memoria No, se me refrescó la memoria Ok, 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 ok Ahora sí va yendo para el lado que nosotros sabemos ¿Y las seis personitas? ¿Las seis venden marihuana? No, señor Bien ¿Las seis andan enmascaradas como vos? No ¿Seguro? ¿Las seis andan armadas? Eh, ninguno andamos armados, no tenemos ni permiso Como mencioné, acabamos de llegar a la ciudad Claro, ¿y vos sin permiso llegás a reclamar un corvete enmascarado? A tratar de bajar a personas Mentira, volví a mentir y te la doy Ya me estoy, me está quedando, dejando sin paciencia Brother Decime la verdad No estoy mintiendo ¿Quiénes andan con armas? Decime la verdad porque yo sé que les andan con armas Así que no me mientas la concha Ok, solamente cae Tiene un bate solamente Eso es lo que tenemos, un bate nada más ¿Ahora tenés un bate? Dámelo Yo no tengo bate Escuchame una cosita, maestro Es otra persona que tiene el bate, es mi primo La radio esa que nos dijiste, ¿para qué la usan? Eh, para comunicarme entre nosotros como dominicanos ¿Entre quiénes? ¿Por qué comunidad que somos? ¿Entre quiénes? Eh, o sea, entre nosotros los dominicanos Ah, mirá Jordán, o sea, nosotros el grupo Nosotros lo cachamos y supuestamente no tenía nada, dijo, ¿no? Solamente tengo mi radio, teléfono, DNI La radio dámela y dame también el teléfono Sí, sí Radio Escuchá, escuché una cosa ¿Qué pasa si alguno de esos seis contactos que vos le diste a mi compañero lo llamo y le pregunto si necesito un electricista? ¿Qué me dicen? Oh, iría a arreglarte la luz ¿Seguro? Cien por ciento No me va a responder nada extraño Igual, ¿saben lo que es raro? ¿Saben lo que es raro, muchachos? Que comprar brownies en la grow y venderlo después no es negocio Entonces nos está mintiendo este muchacho No lo estoy mintiendo No está mintiendo ese rato, gomba Yo no compro brownies Nosotros compramos las herramientas Para hacerlo crecer Ok ¿Y después los brownies, vos los cocinás o vos los haces? No, no vendemos brownies Repito ¿Y qué nos dijiste que vendí? Vendemos la hoja, brother La verde Decime tu número celular, así me lo dejo anotado, por favor Y que te pase ¿Quién es ahí el jefe de los electricistas de ustedes? 806 Un segundo El que pisa más fuerte de ustedes, ¿quién es? El que pisa más fuerte de ustedes, ¿quién es? El que pisa más fuerte de ustedes, ¿quién es? Es Joldan Belfall Joldan Belfall Es el que pisa más fuerte Sí, soy yo Danos el número de ese entonces Ok Ok, yo creo que ya lo había anotado Sí, sí, ya No, el número no El número no, ¿eh? No, no, el número no Anote el nombre y cómo es el chabón, nada más Entre toda esta gente Hay una mujer Pasame el número de esa mujer Tíctamelo ¿Ya le dictó alguno? ¿El de Jordan Belfort ya lo dictó? Sí, sí Esos dos números nomás El de la señorita y el de Jordan Belfort Ok, entonces anota 925 4395 ¿Esa cómo se llama? ¿Esa es Kim Esteves? Sí, señor Perfecto Decime, ¿qué necesitaba? Vení para acá, argumento, vení Esto no será amigo de... Yo lo vi a este una vez que vino a la Conce a tuñar el Corvette Y estaba con la Dominicana esa que vos te chamullabas ¿Cómo se llama esa Dominicana? No te estoy escuchando, ¿eh? No te estoy escuchando No lo escucho a este Uy, no te escucho, no te escucho ¿A mí me escuchan? Sí, a vos sí Bueno, ¿te acordás que una vez te dije que casi me secuestran en ese auto y en el auto de la piba de esta Kim Esteves? Sí Bueno, ahora me cierra todo Ah, o sea que sabemos En el auto de Kim Esteves y en el auto de este pelotudo El Corvette ese nos cagó a tiro una vez, ¿te acordás? Bueno, escuchamos una cosa Llamala a esa Kim Esteves y llamalo al otro pelotudo Y decir que te necesitas un electricista Dijen que no, le vuelvo la cabeza y nos vamos a la mierda Perfecto Mira Vamos a hacer eso Que lo llame de un número prepago ahí el Yo no llamo a nadie porque tiene mi número Ok ¿Y estás seguro que se llama Kim, no? ¿La chica? 100% seguro, le vendí un auto Ok, si te miente este Gil Le metes un tiro Familiares a la ciudad Otro dominicano Compañero Sí También tengo A una que se llama Agustina Que me dio su número de teléfono Y tengo otro que se llama Tituá Que intercambiamos ubicaciones Ya, eso sería lo que les digo Perfecto Bueno Ven Dame la radio y el teléfono, por favor ¿Me dijiste que tu gente usaba... Estaba mascarada? ¿O no? No señor Voy a preguntar una vez más ¿Me dijiste que tu gente estaba mascarada o no? Ya, solo... Solo... Estábamos yo La ni yo Creo que estábamos... ¿Siempre fue negra la bandana? ¿Estás seguro? Sí señor Pero eso fue... Fue hoy que la... Usamos fue la primera vez ¿Y antes qué colores usaba? Ningún Porque yo recuerdo... Una secuencia que le pasó a un conocido una vez Con ese coquete Señor Yo he visto otro coquete Parecido a ese ¿Ah sí? Pero nosotros le sacamos... Lo que se te olvidó Es que nosotros le sacamos patente a ese coquete Y lo comparamos con este coquete Y es la misma patente O sea que es una casualidad Que haya dos coquete Con la misma patente en la ciudad No importa compañero El color me chupa bien la pija Aunque sea rojo, rosa, verde, azul Es la patente esa Era cromado todo pintado multicolor ¿Qué te pensás? Que no sabemos Le sacamos la foto completa Y te pensás que somos boludos Ya sabemos de qué auto hablamos No somos Ya sabemos a qué se dedica tu gente Así que tome en tapo Que la estáis siendo más difícil para vos Señor El auto me lo han probado varias veces Claro La típica Yo me chupo el dedo Dale, pelotudo Te estoy diciendo 100% la verdad Escuchame una cosa A uno de ustedes Que llama el número de la pelotuda esa Y al otro Yolkan Llámenes a esos dos Exactamente Y piano se dice Llámenes a esos dos 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 Bueno, vení conmigo Vení conmigo Alguien no me llega a decir algo De algo electricita El tema es que tienen que estar Exacto Bueno, vamos a hacer una cosa Primero Como no tenés un mensaje De ellos Y no te vas a dejar De darle llamada anónima Sí, ponele Número prepago Y ponele Tenemos a uno de ustedes O algo así Como para que te atiendan rápido Bueno, tenemos a uno de ustedes Atienda el teléfono, pone Atienda el teléfono No, mucha data Atienda el teléfono Desde un prepago Un mensaje Y después lo llamás en anónimo ¿Sabes cómo es llamar en anónimo, no? Sí, sí, tranqui Llamalo enfrente de nosotros Y cambiate la voz Vení ¿Me escuchaste? ¿No es lo que dije? Llamalo ahí enfrente de él Sí, sí, sí Vení, vení ¿Qué pasó? No, no, ahí está Con el compañero Ahí lo vamos a llamar Lo vamos a llamar enfrente de él Vamos a decirle Necesito un electricista ¿Podés ayudarme? Pero pará El electricista En una montaña Va a ser medio raro Si le mandamos la ubicación No, no, no Decirle que lo necesitan No lo traigas para acá Y la onda sería Decirle que estás armando Una casa en la montaña Y que necesitas A un electricista Que te ponga el cableado Corta Ay, Dios Si colabora No lo podemos matar Pero nosotros Y C sabemos Que nos está mintiendo Porque Vinieron vestidos De bandana Y lo que hicieron Se escucharon a Marco En su auto Y encima nosotros Sabemos Que este Es ¿Cómo se dice? Ah, eso Que anda con la dominicana Que es Marco Se chamulla Y cuando lo quisieron Secuestrar a Marco Estaban con el auto De la dominicana Y el otro auto Que le sacamos foto A los dos Y O sea Es súper casualidad Que le hayan robado El auto justo a los dos Te aviso A mi me llega a pasar algo Llegan a hacer algo raro Y me doy cuenta Que es alguno de estos ¿Entonces usó mi voz? ¿Uso mi voz entonces? ¿Qué le digo? ¿Uso mi voz? Eh, sí Hablale normal Tranquilo Sí, sí Usá tu voz La voz que vos sabés Ok No, no Bueno Por eso no, no Por eso le pregunto Necesito un electricista Por eso Necesito un electricista Espera Un segundo Vení por favor Decirle Que si viene con Brown Incluido Que también Está con ganas de fumar Escuchame La idea no es que venga hasta acá Si no la idea es Por eso ¿Uso la voz o uso vos normal? Decíanse Usala vos Usala vos Usala vos Usala Pero para O sea, obviamente Uno de ellos Decirle, sí, sí Decirle Y preguntarle Y preguntarle Andá sacándole de mentiras Verdad A ver si corrobora Lo que ellos te están diciendo Con lo mismo que te dice Este Salá Dale, perfecto No, no, no No, no 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 No, qué tarado, ¿por qué entré a la mezcla? Quería cambiar la forma de caminar. Si no contesto, te saco una uña, ¿eh? Yo, lo primero que te dije es que ellos estaban muy bien. ¿Todos? Todos. ¿Qué haces vos despierto? Oh, ¿cómo que hago? Ganando dinero. Y paseando por la ciudad. Bueno, muchachos. Literario. ¿Qué? Voy. Bueno. Mira, como está colaborando, llavazo. O sea, no lo vamos a dejar aquí arriba. Le metemos un llaverazo y lo dejamos ahí en la carretera. Igualmente, no va a haber gente, así que ahora hay que salir rápido de ahí. Pero está colaborando, así que... X que olvida esta secuencia y listo. Hay que hacer eso. Iba a decir exactamente lo mismo, pero vos acordate que también nos está mintiendo, ¿eh? Sí. O sea, nosotros sabemos realmente que él y su secuencia andan... Sí, no había alguien secuestrando con el auto de él. Claro, y con el auto de la otra chica. Y en esa misma secuencia estaba mi sultán. Entonces... Lo sé, pero bueno. Sí, sí, vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar acá en la montaña. Vamos a dejarlo ahí, por ahí más o menos. Pero... Bueno. Al tiro se lo vamos a tener que dar igual. ¿Se lo querés a vos? Era para aclarar. No, no, no. Que se lo dé, chicos. Ah, un llaverazo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Un llaverazo. No, no, no. Escucha esto. Su gente va a saber de esto, dijo. Nos amenazó, literalmente. ¿Ah, sí? Nos amenazó. No, 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 no. O sea que su gente va a saber que personas vestidas de un color distinto... Negativo. No, no, no. Te acaban de interrogar. O sea que tu gente es pesada. Eso es lo que está queriendo decir. Yo quise decir... Repetí lo que le dijiste a nosotros. Repetí lo que le... El día que a mí no me encuentre. Repetí... Repetí lo que le dijiste. Cerrá el orto y repetí lo que dijiste. Cerrá el orto y repetí lo que dijiste. Cerrá el orto y repetí lo que dijiste. ¿Estás seguro que van a saber lo que ha pasado? Yo no lo creo. Yo tampoco, pero si... Él dice que sí. Bueno, ya... Zapito Pepe, por tanto. Con cabeza de menstruación. Pero bueno, viste, los sapos no me gustan. Chao, pedazo de virgen de mi... Salta, salta. Una V corta en la frente. ¿V de vendetta? V de vendetta. V de verga en el orto. La madre, no... No me escuchaban, ¿no? No. Decía que le saquen la radio del celular. Pero bueno, ya fue. Me chupa la verga, se la metan en el culo. No, eso no sirve. No sirve. Perfecto. Te juro que iría a buscar otro emés y lo volvería a hacer, la concha de su madre. No. Vamos a dejarlo ahí cerca. Cerca de un lugar, igual no acalamos. Guarda, 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 guarda. ¡Uy, uy, uy! Upa, upa la pupa. Apa la papuli. Upa la peruca. ¡Tu mamá es puta! ¡Tu mamá es puta! ¡No! Amigo, decí que tengo el Shinto, rey. ¡Tu mamá es puta! Ojalá fuera puta, pero no, es una señora honorable. ¡Qué lindo! Bueno... Bajate, bajate. Estuve bien, ¿no bro? Estuve bien, bro. ¡Vendo! 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 ¡Fui hambre! ¡Fui hambre de sapo! ¡Vendo! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están, boludo? ¡Vendo! 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 Hacemos una picadita, acá tenemos el salame, falta el queso. Es que no puedo decirle que PKT es gente, porque PKT de quién? Si él... Si él no sabe... O sea, no estamos vestidos con el color, ¿entendés? O sea, es lo único que sabe que hubo una gente que lo secuestró. Si estás un poquito y larga toda la data... ¡Che, no es horrible esta mierda! Es un cornudo y siempre canta así... Le digo, Pepe vení... Y él sapea... Pepe... ¡Toma! La gana de meterle un tiro a este... ¿A quién? A este, que tiene ahí... ¡Ah, yo le pegué lindo la cara! ¿Te escuchamos que onda? ¿Para que voy a hacer algo divertido? Estamos en un barranco... Arreglando el auto... Vale... Dale, súbanlo, lo dejamos aquí... Y eso sí, hay que pitar porque... Seguramente alguien lo va a ver y la policía va a llegar... Súbanlo, súbanlo... ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? La B de Vendetta padre, vos sabés... ¿Para qué? Bueno, igual le hiciste una B... O sea, ellos pueden pensar que es la B de Verga... La B de Viuda Negra... La B de... Chupame la bola... Vendetta... Vendetta para mi papá... Vendetta para mi papá... Vendetta para mi papá... No tiene igual ningún dispositivo de... ¡No, saliste volando! ¿Estás? Dejelo por aquí... Uh, salió volando uno... No contesta... No me la conté que no contesta... Ah, ya está, ya está... Dejalo ahí, déjalo ahí... Dejalo ahí... ¿Para dónde van? ¿Para dónde lo van a llevar? No, vamos a dejar un toque... Un toquecito más cerca de cosas... Dejalo aquí, déjalo aquí... Aquí pasa gente... A ver, ahorita estamos tapando... ¿Estás seguro de dejarlo acá? Sí, sí, sí... Ok... Por sapo mamahuevo... Para que le llamo al MS ahí pobre sapito... Nos fuimos... Perdona como si... No guardate todo... No... Sí, sí... No... No servimos... No sentamos... No.. No subimos... No ¡No esa says your job! No se puede secuestrar más. Bueno, nos sirvió bastante esta data para confirmar un par de sospechas. Ojo, ojo que hay un auto, hay un auto yendo para el lugar, va, no, 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 igual no podemos hacer nada, robar si, no podemos secuestrar, no, no, igual el auto creo que era uno de los nuestros. El chaval está re perseguido. Vamos a ir al hospital así, va, igual. Vamos a cambiarnos por la... ¿Pero para qué vamos a ir al hospital? No hace falta ir al hospital. ¿Qué? No, 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 ojo, ojo. ¡Pero para eso! No te haga la pelotuda. Está muy bien de pero hacerla la pelotuda. ¡Sácalá! ¡Muera, acá está! Fíjate que tendría, de todas las cosas que tendría, fíjate. Vamos, vamos. hay que encontrar esta chupapija de donde sos vos rubia New York entonces no sos una chupapija sos una Mark Zuckerberg porque suqueas la verga abrime el auto que me lo llevo abrí el auto dale querida apurate no me hagas calentada que no tenemos todo el día dale pendeja entregale lo que tenes adentro deja de desbloquear el auto sacate lo que tenes en la cajeta hija de puta entrega tu arma damelo tus drogas tu diner tu dinero entregalo re tilteado mira lo que tendre aquí no puedo el bolsillo fue un chistecito el teléfono el teléfono el cosito ese ya tengo el teléfono un chistecín eh lo de la cajeta armita nada de eso tenes querida no tengo nada de eso dale dale pasame eso por puta no 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 que viene dale 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 y y dale dale no 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 amigo, me dio 10 arepas Nooo, ¿porque te dio? Me dio 10 arepas y cheto, mira ahi Como necesitaba comida, guapa Re encascado, oh bueno, te se olvidaba, te se olvidaba Re encascado Vamos ya a cambiar los autos, eh Si, nos veníamos a cambiar la ropa primero Rápido, acá al lado de la joyería, rápido ¿Qué hay? Guarda Uh No, what? Un fitito, se regalo un fitito Fuera un fitito regalado Vamos No No tengo nada Si, me doy vergüenza Garage B, garage B, garage B, no vayas en ese auto Che, ¿quien dijo lo del hospital? Ojo que te escucho el que lo robamos que dijiste lo del hospital, eh No se va al hospital, no No vayan al hospital No vayan al hospital con estos autos, pero ni en pedo, cámbienlos Y cámbiense de ropa antigo Hey, si viene la polia los tiro Si viene la polia avisen, cablen todos que caben ¿Todos tienen pistolas? Si, necesito que busquen tu botiquina, o estoy en la recontra Bueno, anda, cambia la auto y anda al hospital Y... ¿Cómo se dice? ¿Y todos tienen armas? Ah, y apaguen la radio Eh, ya, voy a mi casa a cambiar de auto El problema es que, no sé si tengo un auto para cuatro Allá No me lo conté Y bueno, está Bueno, nos cargamos, vamos uno encima del otro Al garaje este anda, anda al garaje Que está cerca, acá cerca, acá cerca A la derecha Pero es que ahí no tengo nada guardado Pero yo sí, yo sí Opa ¿Dónde es esa mierda? No, no, tengo que dar la vuelta Por ahí Provócame Mujer Provócame Viver 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 Noo, alto caballo y capacitado Mírales la cara Noo, mírales la cara, estás re pelotudo ¿A dónde fueron? Noo, qué onda carnal son Estamos buscando un auto Che, tengo dos autos que me dicen que ya no existen, boludo. Pero sacaste uno de cuatro, pelotudo. Bueno, saco otro, saco otro. No me lo conté que tenía un tío en el hospital. Sáquense la máscara. Bueno, estamos cerca del hospital, ahora no. ¿Qué? Si soy un caballo retrasado. Para igual no me gusta, espera. ¿Qué no te gusta? Esta carpiner ahí recién, nos vio guardar los autos en el garage. ¿Cómo van a guardar los autos en el garage central, amigo? En el central, amigo. En el B. Por eso hay que mover los autos a otro lado. Es que los autos no hay que guardarlos, boludo. Una vez que los usamos para esa secuencia hay que dejarlo confiscado. Exactamente. De por si no tenía que tener los autos guardados, boludo. Pero para, ¿tenías máscara donde lo guardaste? Si, si, si. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Un sal adentro. Un saludo. Una vez no trajo los altos. Un saludo. ¿Undershirt? ¿En la tienda era Undershirt o Undershirtz? ¿Qué te quieres sacar? ¿La Undershirt? ¿La remera? ¿Es Shirt? ¿Solo? ¿Cuánto coque? ¿No? 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 ¿El de los parlantes? ¿Sí, amigo? ¿Messi a la Cruz, brother? No vale. Yo le voy a hablar. Así que hace lío. Está todo bien, lío. ¿Cómo anda la fría? Métete a la Cruz, etc. Arma un lío. Guaena. Libérate de una vez. Probándome. Te escuchamos. ¿Están todos hablando ahora? Estoy en el hospital, así que shhh. Obama a la Cruz, pa. Más vale, rey. Uy, casi sacó la pistola. Al chabón le cayó una. Se sacaba la pistola, no lo pide. Ah, pero no me importa porque tengo fuerza pistola. Cuando me importa este guachino me quieren copiar. Pero le voy a matar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. A la comisaría. Chau querido, te deseo la mejor de la suerte. Uy, ¿qué le pasó a este? Acordate de labias corpus, papá. El papá no lo dijiste, hijo de puta. No me la conté que te cagó, brother, te cagó. No me la conté. Ya no me lo puedo creer. No importa cómo va. Mirá cómo se llevaron a uno, pobre. Pobrecito, loco. Mañana será nuevo día, compá. Compañero. ¿Qué anduviste haciendo, compañero? Que la fuerza te acompañe, compañero. Vamos a correr de la secuencia, hermano. Estábamos en una tienda ahí. No me la conté, no me la conté. La reyulla culeada, compañero. Los Paco re culeados. Los Paco culeados. Oye, policía, no me puedo subir, ¿ah? Hey, conozco una canción, eh. Conozco una canción que cantan ustedes. ¿Cómo es la de los Paco? Igual este me parece que es argentino. El que no asalta es Paco. 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 Tu padre, la chucha de tu madre. La chucha de tu madre. Paco. Juliado. Cafiche del Estado. Pea. Juliado. Cafiche del Estado. Me siento. Dios, no lo puedo subir. Policía me tiene que... Me tiene que... Bróder, según la ley de la Constitución 140 mil 937 arroba hoidmey.com Dice que si usted no lo puede subir el sujeto está libre de pecado y puede irse tranquilamente con su pistola. ¿Dice usted? Uy, es César. Corre, César. Lo leí. Lo leí en internet. Adiós. Uy, nos vemos compa. Que le vaya bien. y un consejo, no se olviden, la falopa bien peinadita si no raspa la nariz hasta luego hasta la próxima hasta la próxima muchachos, vamos a cosos vamos al, como se dice al concesionario VIP que me quiero comprar una nave jaja, dale, vamos pero vamos a, vamos a chorear también, también, pero dejame comprarme la nave que te quiero comprar? como, como? sabes quien aparece a esta hora, no? tu mamá? no quien? no, que? no, que? sexo desenfrenado ah, tu mamá bajate, bajate ah, estabas aca amigo, yo te estaba hablando por radio no, no, sos un pelotudo, pasa que estoy todo de negro, no se me ve paco, culiao, la concha de tu madre estamos aca, dale bueno, hoy me dedique al 100% hoy, mejor que nunca ay, están ahí adonde están? tengo un ratito libre, así que aprovechemos vamos, vamos a chorear bueno, vamos, vamos pasa que estoy en mi auto hijo de puta hay que buscar un auto vamos a chorear bueno, vamos a chorear vamos a chorear las esferas del dragón las esferas del dragón ese es el secreto mas es que ves el dedo che, todos tienen pistola boludo vamos a chorear todos? tienen una pistola encima seguro? listo, vamos a chorear fue, vamos a chorear un cambio, a ver vamos a chorear vamos a chorear es mas, si pinta ese 4 y se me apudre con la guacha y ya que estamos igual pará, tengo que cambiar el fito este de mierda esperá que voy a buscar un auto dame, saco una BF, saco una BF agarra el rojo agarra el rojo máscara ¿dónde están? ¿dónde están? trash rojo ¿cree que me lleve esa motora? me la llevo no no boludo, que haces? ¿como te vas a bajar el movimiento? no me hice nada, no me hice nada olvidate copa, nos refuimos, vamos no que rápido estoy hablando de velocidad hey, casi te meto un tiro es que no es rápido la duda la madre yo estaba lleno de autos ¿como? vamos boludo vamos como al garage subite vamos, vamos a robar y a secuestrar eh venga, venga, despacio lo mandamos recién pasó un auto al lado mío pero ahí necesitamos una escuchame boludo, cuando me sacan un arma a la poli después me aparece el mismo arma cuando consigo otra se me van las balas boludo no me la conté que está re notorio y voy a huir no me la conté que está re notorio y voy a huir rey no me la conté que está re notorio y voy a huir rey ¿dónde están? ¿dónde están? bajate, bajate que la arreglo bajate 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 y salió muy mal mentira salió re piola va bueno, el late invader salió mal pero después ¿tiene la ubicación? le pase, le pase, si, si no me la conté, no me la conté que me va a dar una convulsión grado 1 si, si, si estás ahí re... subite, subite subite paga las luces no cree que saque mi BF boludo, va más rápida pero bueno, así no me tire mi patente porque fue mi venta bug de captura, verdad no, boludo, si tu bambino estaba más lenta si, si, por si, igual no importa después le perdí boludo una misera corriendo solo boom eh amigo, tengo 14 balas tenía... 120 que paja amigo WTF Comi, ¿me escuchás? si, si una moto acá adelante mío, eh una moto, una moto, una moto adelante vamos, vamos quietito, 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 quietito la camioneta también, la camioneta también, agárrate la camioneta la camioneta se fue eh bájese señorita no me la conté que la novia la mano arriba como se va a cruzar la mano cachéenla, cachéenla ve que tiene me cago en mi vida de mierda mandale, mandale me cago en mi vida de mierda me cago en mi vida de mierda los odio si, 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 cerré la harta no puedo muchachos fue super casualidad, amigo venga, venga para acá venga para acá, voy a hacerla tiransela a la mierda mirá no habla, no habla, no habla noooambigu venga uno por acá, venga uno por acá atrás para acá atrás vamos, vamos, ya fue dejala vamos, ya fue, ya fue vale la otra de donde dale, 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 vamos dale dale, dale Dale, dale, Fate em es donde dale dale, dale vamos no, que lo estan agarrando al otro pelotudo, dale ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde estás? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Subite! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hacé mi caso! ¡Sacale todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, amigo! ¡No! Encima él fue el que dijo, ¿cómo robó la de esas? ¡No, acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Pero dale, hermano! ¡Vení, vení! ¿Qué? ¡No nos robe, por favor! ¡No nos robe! ¡Déjala! ¡Vení, vení! 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 ¡Muchachos! ¡Vení! 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 ¡Porque me parece que me vio! ¿Cómo que te vio? ¡Entregá todo lo que tenés! ¡Dale! ¡Revisalo, revisalo, revisalo! ¡Revisalo, dale! Estabas escondiéndote, pensabas que soy boludo ¡Dale! ¡¿Qué?! ¡Dale, dale! ¡Es el único negocio donde realmente tienes una audiencia captiva! ¡Lóngalos y dejad de la caja! ¡Vení! ¡Metele un llaverazo después! ¡Uy, qué linda pistolita! ¡Metele un llaverazo después de que no se acuerde! ¡Porque me bajé sin querer sin la mascarita! ¡Dale! ¡Metele un llaverazo! ¡Se está escondiendo! Se piensa que soy pelotudo ¡Dale! ¡Fres�� un gozo! ¡Abré esa mierda! ¡Tomá! No, guarda esto. Queda este pillo ahi eh, queda este pillo. Está abierto, guardala tuya, guardala, guardala. shhhhhhhhhhhhhh Dale rápido. Dale, que ha venido la poli, brother. Quieto, 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 quieto. Estamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Dame, 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 dame la. Dame la y después me tiene un llaverazo a este. Perdón compa, pero me viste, no te hagas el pelotudito dale. No te ve ni un momento compa. Bueno, perdoname. Bueno, listo, córrense. Córrense todo. Che, ¿no lo querés alcanzar hasta un poco de cerca del hospital? Alcanzalo, cargalo y subilo a su auto. Cargalo, eh. ¿Lo dejo tirado acá? Bueno, alcanzalo un poquito, por lo menos. Amigo. Ataca nomás, ataca nomás, dejalo ahí. ¿Qué? El Chari no tiene máscara. Eh, no le robaron nada a la pibita, ¿no? ¿Pueden hablar todos? Sí, yo estoy diciendo cargar nafta al norte. ¿Nadie lo robó a la pibita, ¿no? Le quité los brownies, ¿sí? No, me la conté la concha de la madre. Si digo que nos vamos por algo, boludo. ¿Algo? Buscame, Gomi, Gomi, buscame. Muchacho. Gomi, buscame, estoy acá en la esquina de la grove. Bajando. Escuchame, tienda de ropa ya. No, agarramos a eso, si podemos agarrarlo, tenía armas. Ya, tienda de ropa y garage, hace esa secuencia. ¿Me escuchaste? ¿Cómo, cómo? No, no le voy a contestar a este. ¿Tienda de ropa? Mira si se va a tirtear por un robo. Déjame en el garage, ya, 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 tengo que arreglar esto. No puedo discutir. Dale, pelotudo, anda, tienda de ropa. ¿Y eso es que vos fuiste el de la idea, eh? Pero yo después dije que no. Che, es medio boludo igual tu chica. ¿Cómo puede estar todo el día con plata sucia y droga encima, boludo? A esa no le agarramos el camello ni el pedo. ¿Qué pasó? No, se nos había dado vuelta un auto, boludo, que nos venía para atrás. Nada que... ¿Qué vas a hacer, boludo? Y creo que es el mismo auto de ayer, si mal no recuerdo. Ah, a ese le podríamos haber agarrado, dormimos. No, 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 no había clima. Yo me fijé, pero no había clima. Ah, ok. Bueno, por lo menos sacamos un arco. ¿Alguno está en un vehículo como para cambiarme yo y no andar en esto? Buscate una BF, amigo. Si quieres venir a Central y yo te doy mi BF. Acá me encontré un auto, tirate. Oca. ¿Dónde nos cruzamos? Dejame en el garage, en el garage, en el garage. Si no, ¿qué es que se pudra todo? Tengo una camioneta azul que me parece que me está siguiendo de antes, ¿eh? Pasame, güey. Pasame la BF y güey con ustedes. Pasame 200, compa. ¿Tenés? Tranqui, tranqui. 150, pasa mejor. Apurate, 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 apurate. Dale, hijo de puta. No puedo, ya fue, no puedo, no puedo, no puedo. No, no es rojo. Es rojo, muy bien. Che, ¿qué querés seguir a hacer? Eh, la guacha. La cama de robar, tengo que ir con ella. Eh, dejame a ver qué puedo hacer, si no... El sultán lo tengo roto, boludo. El orto tiene roto. Bueno, dejame que el garage Central. Che, ¿de quién caras rojo? Estoy en el piso 1, ¿eh? Izquierda. Pará, ¿dónde era el garage Central? Digo, el garage Central. Derecho, derecho, derecho. ¿Qué necesidad de complicarla, boludo? Seguí derecho, pelotudo. ¿No puedo dónde era? Acá derecho y acá a la izquierda, boludo. Sí, el garage Central, la concha de tu madre. Vamos a dar el rojo. Sí, dejame, dejame, dejame. Mirá cómo me la querías hacer, hijo de puta. ¿Dónde era el garage rojo, boludo? ¿Dónde vas, pelotudo? No me acuerdo dónde era el garage rojo. ¿Me puedes dejar en un lugar que me tengo que... Si me decís dónde es el garage rojo, me arreglamos. Acá, derecha. ¿Listo, me dejas la moto? Sí, mancame. Listo. Me fui. Chango. Chá, este, ¿eh? Yo... Sáquense toda la máscara y vamos al concha. Va, si quieres, ¿no? Vos, 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 vení, arco. Vení, vení, vení. Arco, vení. ¿Qué ha pasado? Tíramela que me tengo que ir. Chuga. No, alto turbo tiene. Vamos a hacer más alcance. Vamos al conceder IP. Ah, ok. Gente, voy a pagar stream, ¿eh? Algo que ya me quemé un toque. Le mandó una banda de oro ahí, bien chill. Así que... NB, muchachos. Uy, amigo, no estaba viendo el chat. ¿Qué carajo? A ver. Paneles, chat. Ahora sí, what the fuck. A ver, aquí no puedo hostear. El auto se lo muestro mañana, brothers. Voy a hostear al mini. Mañana le muestro el auto, gente. Estoy re quemado. Voy a reír, reír. Nos vemos, gente. Cuídense, ¿eh? Cuídense, 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 cu